Hola, buenos días. Muchas gracias por venir a todo el mundo, a todas. Es realmente valioso un sábado por la mañana a esta hora que estemos aquí. Yo quiero agradecer en primer lugar al Área de Acción Cultural del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad por haber ensayado un proyecto como este. Un poco el objetivo es generar desplazamientos del mundo académico, que la universidad sea un lugar donde también ocurran escenas y dispositivos diferentes y este proyecto está enmarcado en esa voluntad del Vicerrectorado de ir ensayando nuevas formas de que desde la universidad puedan ocurrir cosas diferentes. Este proyecto se inauguró el sábado pasado y Salomé Cuesta explicó precisamente esto y tuvimos un ensayo de un diálogo con un filósofo francés, David Lapouillat, que un poco enmarcaba cómo entendemos el proyecto y un poco dónde ponemos el foco. Ponemos el foco en un presente que se nos está mostrando distópico, catastrófico, donde nos urgen, digamos, diagnósticos que nos hagan capaces de afrontar un futuro que parece hurtárselos desde muchos puntos de vista, un futuro que parece que solo podamos afrontar una catástrofe inevitable y desde ahí lo que pretendemos con el proyecto es mirar ese futuro de otra manera, o sea, de qué modo podemos componer esos mundos por venir de otras maneras que no son las maneras hegemónicas, cómo se nos está vendiendo un futuro que parece que siempre había sido un lugar de esperanza y ahora es un lugar de catástrofe. En ese sentido, sí que es verdad que todo este ensayo, ensayamos también dispositivos diferentes, escénicos, en el sentido, como diría Andrea Soto Calderón, de que las imágenes son escenas en sí, dispositivos, para intentar generar diálogos, que es lo que más nos interesa, diálogos que confluyen en reflexiones para estos dos objetivos, diagnosticar el presente y encontrar herramientas para el futuro. En ese sentido, es muy importante también entender que esto va a confluir en una publicación con la documental Editions, que está aquí Álvaro de los Ángeles, y estos diálogos sirven también para ir generando esos textos, por ejemplo, Andrea Soto Calderón y yo hemos ido teniendo un diálogo, con Andrés estamos teniendo, vamos a ir con Marta Peirano también, y confluirá en una publicación que es algo para nosotros muy importante, que se vincula a esto que vamos a ir ensayando durante unos años, generar unos tipos de diálogos que dejen una huella experimental en unos ensayos también escritos. En ese sentido, hoy enmarcamos este primer encuentro, habrá un encuentro cada último sábado de estos meses, de otoño, hoy uno, el último sábado de octubre otro, y el último sábado de noviembre el último. Este primer encuentro le hemos llamado arquitecturas del presente, y lo que pretendemos es no generar, o sea, establecer, digamos, tres testimonios desde puntos de vista diferentes, como en arquitectura, donde tienes que jugar con muchos elementos diferentes, tensiones, fuerzas materiales. Entonces, no vamos a generar un debate, porque no estamos tratando un tema, sino vamos a ver tres enfoques diferentes de diagnóstico del presente y herramienta de futuro. Empezaremos con Andrea Soto Calderón, que hará algo más transversal. Ayer estuvimos hablando de cómo presentarnos. Yo creo que, os recomiendo a todo el mundo que miréis la web, que es una herramienta maravillosa. Ahí están los, y supongo que además por estar aquí lo conocéis. En todo caso, Andrea es doctora en filosofía y pensadora de las imágenes, diría yo. Alguien que está haciendo una reflexión muy profunda y muy importante a mi entender sobre cómo pensamos y no relacionamos con las imágenes. De hecho, su punto de vista es un punto de vista relacional. Toda imagen está en relación con otra cosa, con otra imagen, y sobre todo apunta a la cuestión genética de las imágenes. O sea, los procesos formativos de las imágenes son los que nos forman y nos configuran los mundos también. Cómo se hacen las imágenes es algo que nos hace. En ese sentido, me ha parecido muy pertinente que ella empiece enmarcando desde este punto de vista más teórico, que no lo es, porque es una praxis vital cotidiana, para, digamos, transversalmente ponernos de cara a la importancia de las imágenes en nuestro mundo. Todos entendemos lo que es, ¿no? Pero ponernos en un lugar reflexivo que después Andrés Duque, que es cineasta, como cineasta, como alguien que vive materializando imágenes, nos llevará a otro lugar. Andrés Duque es importante decir, que también lo he hablado con él, que es un cineasta hispano-venezolano, o bien un español nacido en Venezuela. Esto es importante porque ese lugar híbrido y fronterizo de su propia condición es algo que está muy presente en su cine. Su cine siempre busca ese territorio fronterizo y ese lugar de mirada extranjera, un cine profundamente ensayístico que se implica con el propio cuerpo en las imágenes que crea. A partir de la reflexión de Andrés, Andrés nos llevará a ese lugar suyo de cineasta, pero enfocará un poco la situación en Rusia, no la situación en general, sino su relación con Rusia. Él ha hecho dos películas en Rusia, una que es Oleg y las raras artes, y otra, Carelia, internacional con monumento, y quería seguir filmando en Rusia. Obviamente tiene muchos amigos en Rusia, mucha relación con gente rusa, y desde la invasión rusa de Ucrania la cosa se está convirtiendo en un horror y justo con las últimas noticias también en un éxodo, en un éxodo de personas rusas que tienen que salir de un lugar. Y entonces él nos va desde las imágenes a llevar a una experiencia más personal sobre un tema que me parece muy palpitante en este momento. La guerra en Ucrania es una guerra que afecta al mundo entero en muchos sentidos. Sentido energético, sentido de inflación, de guerra energética. Esa guerra energética también nos lleva, digamos, a la última intervención de Marta Peirano. Marta Peirano es periodista, es experta en tecnología, de hecho ha escrito varios libros importantes sobre tecnología, alguno prologado por Michael Snowden. Y su último libro, Contra el futuro, enfoca el tema del calentamiento climático y lo pone, digamos, hace un diagnóstico en relación a las grandes tecnológicas y a cómo, digamos, los poderes económicos y tecno-financieros tienen un plan de huida y la única solución a enfrentar las catástrofes climáticas que vienen es una política ciudadana. Entonces, hemos propuesto este recorrido, no tratamos un tema, tratamos tres enfoques diferentes que se van vinculando, se van hilando y luego queremos generar un diálogo entre nosotras y con vosotras en la medida en que os sintáis interpelados y queráis también proponer conexiones. A mí, yo creo que lo que sería interesante es, entre estos tres enfoques, encontrar conexiones y luego poder buscar por ahí nuevos hilos de discurso. En fin, yo lo dejo aquí y, Andrea, si te parece, empezamos. Vamos a hacer media hora, yo os avisaré si eso, ¿vale? Empezamos pues, Andrea, gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Quería dar las gracias a los y las organizadoras de este encuentro. Creo que es necesario un pulso y una energía adicional que requieren los tiempos que corren precisamente para que los cuerpos se encuentren y en esas indeterminaciones se abran los posibles. Así es que quería agradecer muy, muy especialmente el hacer lugar allí donde no hay lugar. También quiero agradecer a los técnicos y a todas esas personas de la administración que son la infraestructura inaparente que posibilitan varias de las condiciones materiales para que estemos aquí y muy especialmente a ustedes. Casi no les veo, entonces hablaré, si me ven así un poco que no sé dónde mirar, es por eso. Y además oigo el eco de mi voz. Entonces hay dos interferencias que de alguna manera van a condicionar la relación de nuestro diálogo. Y me siento muy, muy honrada de compartir esta mesa de diálogo con Marta y con Andrés. Hemos tenido ocasión de conocernos brevemente antes y creo que puntos de intereses y de reflexiones comunes ya se han comenzado a hilar. Yo haré una intervención que he titulado La gesta de las imágenes. En realidad me interesaba proponer una relación entre la gesta y el gesto. Cuando hablo de gesta me refiero justamente a esos procesos de gestación, de génesis, para desviarlo de la idea de la creación como producto o de una subjetividad fuerte, sino que en la gesta hay algo que se hace en lo que uno tiene agencia, pero no solo depende de uno. Y me parece muy importante ese desplazamiento y que quisiera de entrada situarlo. Y sobre todo es una inquietud que surge ante los diversos discursos críticos del pensamiento contemporáneo, sobre todo del pensamiento filosófico, que es el campo, el territorio en el que yo trabajo. Veo que los discursos críticos insisten en señalar la obturación de la imaginación. Y no por nada. Yo creo que es casi como una constatación evidente de cierto cierre de la imaginación, no solo en clave de esta pérdida de confianza en el futuro como uno de los síntomas más característicos de nuestra época, como confianza en que el futuro puede ser un lugar mejor, sino sobre todo porque parece inimaginable o al menos tiene un peso muy significativo pensar cómo abrir este muro de imposibilidad que parece cerrarse. que es esta sensación generalizada que a mí me parece que Mark Fisher ha sintetizado de manera brillante cuando dice que es una sensación de aplastante finitud y agotamiento. Además, el agotamiento cotidiano. Creo que la mayoría nos podemos sentir muy identificadas con que siempre estamos cansadas, con que siempre llegamos tarde, pero además como un agotamiento no solo del cuerpo, sino que pareciera que da lo mismo todas las energías que pongamos en algo porque parece que no podemos revertir la situación en la que estamos. Y ese parece, digo parece porque hay tal vez una brecha de posibilidad muy, muy estrecha y mientras exista ese aún hay una posibilidad que puede explorarse, pero efectivamente se trata de una situación en la que nunca en la historia de la humanidad había sido tan probable nuestra extinción. y eso es un hecho, ¿no? De facto hay unas leyes de probabilidad que son como una información muy aplastante que muchas veces como no tenemos capacidad de digestión intentamos incluso hacer como que no existiera. Creo que la mayor parte del tiempo nos comportábamos como si esa amenaza no existiera, aunque al mismo tiempo está ahí, como toda amenaza vuelve de manera recurrente y de forma diversa. Y en ese sentido a mí me parece que ok, esto es, hay algo que yo aprendí de una expresión que no sé si ustedes tienen como mucha, lo tienen tan presente, pero yo nací en Valparaíso y he vivido gran parte de mi vida allí y cuando llegué a vivir a Cataluña pensé que era algo de Cataluña y luego me di cuenta que era algo de todo el Estado, la constatación de es lo que hay. Llega un punto en que la gente te dice mira, chica, es lo que hay. Y a mí me parece muy, muy interesante qué quiere decir que es lo que hay porque yo me reconozco profundamente de una línea de una tradición materialista entonces me interesa mucho esto es lo que hay porque creo que tenemos que trabajar con lo que hay pero en realidad ese es lo que hay insistente, repetitivo, es como una constatación de un régimen de creencia de esto es lo que hay y no se puede cambiar, no se puede transformar. O te adaptas, que es la exigencia que se nos ha hecho sobre todo durante la pandemia el concepto que yo más he oído es el adaptarse o te adaptas a lo que hay porque esto es lo que hay y si no te gusta luego está la deriva xenófoba de vuélvete a tu país, pero esto es lo que hay. Y ante eso me parece que como los discursos críticos no dejan de denunciarlo, de señalarlo pero yo me pregunto qué tipo de crítica es una crítica que no es capaz de abrir una línea propositiva que era la pregunta de Gilles Deleuze, de Nietzsche, una crítica que no es creativa no es crítica. Por tanto, bajo esa constatación o en esa inscripción de tradición que yo hago, mi pregunta es cómo ampliar ese campo o ese terreno de la imaginación que se ha perdido. Y aquí me parece que las imágenes tienen un lugar que es estructurante y que como las imágenes tantas veces han sido declaradas no aptas para criticar la realidad, hay tantas sospechas que pesan sobre ellas y no aptas para generar conocimiento, han sido expulsadas de la escena crítica. Entonces, por eso todo mi trabajo se ha centrado en decir no se trata de criticar, la crítica a la cultura visual o el lugar que ocupan las imágenes en nuestra sociedad contemporánea, no habría de ser contra las imágenes, sino desde las imágenes, contestar con otras imágenes esos imaginarios consensuales. Y no me parece que sea casual justamente que la expansión económica y el flujo de capitales vaya de la mano del establecimiento de hegemonías visuales, del flujo de imágenes que se nombra como el exceso de las imágenes que yo he planteado en más de una ocasión no con afán polémico decir que en realidad no tenemos un exceso de imágenes que tenemos muy pocas imágenes que tal vez ese es nuestro problema la escasez de imágenes e imaginarios lo que tenemos es un exceso de repetición de las mismas imágenes se repiten hasta el cansancio las mismas imágenes incluso en las redes sociales cuando se encuentra como una pose supuestamente original es repetida hasta la saciedad. Y me parece como muy interesante como para no solo la industria cultural se sirve de este lugar articulador y configurador que tienen las imágenes no tanto para representar la realidad que también pueden ocupar ese lugar por supuesto que sí yo creo que la representación nos sigue consigniendo sino para generar realidad. La imagen no solo representa la realidad sino que forja realidades específicas forja imaginarios y forja creencias que tienen efectos muy muy eficaces en nuestras relaciones en nuestros modos de comportamiento y por eso de hecho muchas veces se ha dicho no hay sujeto sin una narración que lo escriba o sin un discurso o una palabra que lo articule y no hay sujeto sin imagen tampoco no solo por la teoría de Lacan sobre la que no voy a revenir esta mañana sino porque justo es una imagen también la que nos ata nos sujeta y nos acoge como sujetos y que forma nuestros procesos de subjetivación. Entonces a mí me parece que las imágenes son artefactos de potencia poética y política muy muy potente y que hemos desconfió tanto de las imágenes que nos hemos olvidado quizás tal vez de explorar sus potencias críticas y sus potencias suesivas y en ese sentido hay un bueno me parece a mí que dentro de los distintos diagnósticos críticos contra las imágenes no se deja de afirmar esta complicidad que tienen las imágenes con las crisis de atención en la sociedad contemporánea en las formas de multitask de zapping de intolerancia al aburrimiento o todo lo que se ha denominado distracción crónica que yo soy muy crítica con todas esas personas nostálgicas de la atención porque parece que se les ha olvidado en qué condiciones se generó la atención que era cuando con unos procesos de transformación social en donde el trabajo requería que los obreros estuvieran centrados solo en una cosa específica entonces ¿por qué idealizamos tanto cierta forma de atención que fue creada en unos términos? para mí la pregunta es quizás esa pregunta que ya se hacía Benjamin en ese texto maravilloso que no dejamos de citar del origen de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica cuando dice el público es un público un espectador que se dispersa ¿qué tipo de atención se puede generar en la dispersión y no en esa atención que parece que el trabajo fordista exigía? entonces creo que hay muchas críticas que se realizan y que a veces repetimos ciertos discursos que han perdido su potencia crítica justamente han perdido su negatividad decía Teodoro Adorno y a mí me interesa precisamente cómo pensar que sin duda las imágenes ocupan un lugar de complicidad en este empobrecimiento sensible y el empobrecimiento de la experiencia la pregunta más bien antes de intentar del gesto iconoclasta de intentar eliminar las imágenes sería cómo poder levantar y a mí quisiera proponer esta categoría que hay en la vida que no se levante levantar imágenes que puedan a lo mejor hacer arder otro peligro y aquí me parecía como muy muy importante esta idea de la gesta no sé si conocen el pensamiento de Val Flores pero es una pensadora argentina que a mí me parece maravillosa y que dice hay que criar la lengua desatender la lengua del mandato y criar la lengua del desacato y yo me pensaba cómo criar las imágenes del desacato del desacato a esos órdenes dominantes o a esos imaginarios que se nos imponen pero sobre todo cómo también las prácticas imagéticas de la industria cultural se basan en una lógica en donde se buscan imágenes que con un mínimo esfuerzo generen un gran efecto y hay algo hay muchas cosas que no se tienen en cuenta evidentemente entre otras cosas el trabajo que es hacer imágenes por eso a mí me ha interesado tanto el trabajo de las imágenes no sólo el trabajo en términos de trabajo como todas lo entendemos sino en toda esa categoría de elaboración de configuración que son procesos lentos que requieren estar atenta intensamente las cosas pero no en esta atención que a lo mejor es la atención de la lectura sino en otro tipo de situación de atención y ahí hay algo de esta diríamos de esta cría que yo creo que permitiría como dice Verónica Gago articular imágenes o imaginarios más subalternos y pensaba que en este creo yo que el pensamiento crítico debiera abrir un debate un poco diferente al señalar este gesto del señalar que tiene una historia iconográfica dentro del pensamiento del arte occidental el señalar en vez de dejar tanto de señalar a lo mejor lo que necesitamos hacer precisamente es transformar no me voy a detener en esto porque creo igual si no lo podemos recuperar en el diálogo creo que Marta lo hará a veces tenemos discursos excelentes discursos críticos excelentes pero lo hacemos en las mismas infraestructuras y desde las mismas infraestructuras que estamos criticando entonces necesitamos transformar nuestras infraestructuras transformar nuestras maneras de hacer lo que los griegos llamaban la poiesis ¿no? ¿cómo estamos haciendo? y ahí me parece que el gesto ocupa un lugar bastante importante no solo en intentar fisurar esta creencia que yo creo que Jameson ha formulado también que de hecho se ha transformado en un meme ¿no? que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo me parece una sentencia durísima el otro día un estudiante me decía sí, bueno es que si se acabara el mundo se acabaría el capitalismo me gustó mucho como 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 hacía esa vuelta pero me parece que en efecto hay como está haciendo esa síntesis ¿no? que luego ha popularizado Gilek o el mismo Fischer pero creo que hasta qué punto nuestros discursos nos siguen alimentando nos siguen sirviendo a ese pensamiento que intentan criticar ¿no? nos siguen sedimentando esta creencia de que es imposible imaginar otro mundo y aquí yo creo que necesitamos otros mitos necesitamos otras mitologías que es lo que el pensamiento racional ha intentado expulsar ¿no? entrando en un pensamiento del cálculo de lo predecible de lo contabilizable de ¿no? de que nuestra vida incluso estética se puede reducir en un like o en un dislike o en una reducción de nuestros gestos no podemos creer que porque estamos en un tiempo del trabajo del posfordismo el modo de producción capitalista ha dejado de domesticar nuestros gestos y hay algo de la domesticación del gesto que reduce creo yo el campo de la imaginación y por eso me parece que hay algo en la bueno Michel Foucault hablaba de los cuerpos dóciles ¿no? de cómo lo complejo que es docilizar un cuerpo pero son técnicas disciplinarias pequeñas Foucault decía me parece de manera maravillosa que una disciplina no se instaura si no es por una anatomía del detalle y a mí me parece que hay algo de la anatomía del detalle que se puede desactivar desactivando o ampliando el margen de nuestro gesto no sé esto mismo de estar sentado en silla es una tecnología muy reciente tiene 200 años antes no existía siete sillas esperándonos por persona en el mundo en donde en la gran paradoja de la sociedad movilizada somos nómades que vamos sentados ¿no? hay maneras de estructurar el cuerpo y de docilizar el campo y de cerrar este ámbito y por supuesto que los discursos sobre las múltiples dramaturgias del fin no son recientes llevamos hace mucho tiempo los tiempos de los fines pero creo que debemos tomarnos muy en serio la situación de crisis en la que nos encontramos y por eso a mí me parece que si imaginar es la capacidad de generar imágenes ¿cómo poder abrir este territorio que se ha reducido y se ha colonizado? pero también porque me interesa introducir otra torsión y es que imaginar no es algo diferente de aquello que pasa lejos de la realidad sino que imaginar es fragilizar la realidad es fragilizar las formas en las que se ha adoptado su consistencia Emanuel Ecocha dice que justamente las formas son las cicatrices de las metamorfosis me parece preciosa esta denunciación de decir hay algo de una herida de un parto también en esa gesta que parece que hay que estar dispuesto hay algo que se pierde en los gestos que perdemos en esos gestos a los que se ha adaptado nuestro cuerpo y que han formado nuestra forma hay algo que hay que estar dispuesto a perder en esa experimentación y me parece que acoger este peso hay una grieta mínima de posibilidad que puede abrirse pero cuando hablo de que creo que no basta con denunciar la reducción de los vivientes sino que es necesario ampliar el campo de los indicadores y de las gestualidades o cambiar nuestras maneras de hacer también requiere renunciar a esa prepotencia de pensar que el modo en que hemos hecho las cosas es la única manera válida de hacerlas no solo porque existen múltiples otras culturas que han sido como sofocadas por este discurso hegemónico dominante que incluso era muy presente durante la pandemia que todas estábamos pasando lo mismo cuando eso es absolutamente falso pero sobre todo para crear esa diversidad imaginal yo creo que necesitamos prácticas y comunidades de saberes que no están disponibles o no todas ellas están disponibles sino que hay que hacerlas en cada caso y en ese hacer también cómo hacer que la mirada no sea aquello yo he dicho en otras ocasiones que mirar no cabe en una mirada y cómo hacer que mirar sea también aquello de lo que ya se como una manera de ser y hacer de aquello en lo que ya se participa Castoriadis dice que una imagen una imagen que es capaz de interpelar de conmover de desarticular de generar un movimiento una operación son aquellas imágenes que uno puede acoger levantar o crear cuando ha estado en un contacto intenso con una situación y de ese contacto intenso hay algo de uno que ha dado en esa situación y es por eso que luego se puede ir con una imagen pero es una imagen que no es propiamente tuya sino que se ha formado en cierto sentido justamente cuando uno ha estado dispuesto a perder esos gestos de los que se había habituado y abrirse a un diálogo bueno a una escucha una escucha atenta con el contexto ayer justo viendo visitando algunas de las galerías veía una pieza muy breve que decía el ojo antes de ver tiene que escuchar y me pareció fantástico ese desplazamiento incluso de la mirada o de esto que decía que ver no cabe en una mirada y si nuestros gestos han sido adaptados a estructuras y funcionamientos no solo de los medios de producción sino de esta disponibilidad específica que parece que sigue teniendo una centralidad que organiza nuestra vida como es el trabajo cómo resistir a esos procesos de automatización o de dominio y pensaba que hay como una fuerza que yo quería recuperar y con esto acabo me habría gustado detenerme más justo de la cuestión gestual pero acabo de hacerlo perdón la autorreferencia pero si alguien tiene interés en un ensayo que acabo de publicar que se titula imaginación material y he dedicado dos apartados a la cuestión de los gestos imaginantes pero me parece que hay algo ahí en el desarrollo de estos gestos que puede desbaratar esas empresas y que tiene que ver como con pequeñas revueltas con modos distintos de organización Marillo Semonsan que es una pensadora francesa bueno de Argelia en realidad pero que ha desarrollado casi todo su pensamiento en Francia ella atiende a ese doble sentido que tiene el verbo francés de pousser que es como metáfora de una relación de empujar de hacer fuerza hacer presión sobre algo pero al mismo tiempo el mismo verbo se usa para dejar crecer hay algo de empujar y aflojar de estar dispuesto a ese doble gesto y a ella le interesa mucho sobre todo como no solo puede empujar significar empujar insistir crecer o florecer sino que a ella le interesa buscar una metáfora no antropomórfica precisamente para pensar en esa forma creativa de lo viviente de lo viviente en un sentido menos jerárquico también que es ese lugar que nos hemos dado a los sujetos como los que organizamos todo y ella coge una imagen que a mí me parece maravillosa que es la imagen de las plantas saxifragas que son esas hierbas que crecen entre el cemento que son posadas allí por el viento y crean como unas raíces en un contexto en donde no había casi ninguna posibilidad totalmente árido y son absolutamente frágiles sin embargo tienen la capacidad de roer un muro y a mí me parece una imagen o una metáfora maravillosa no sólo porque tienen esa capacidad de desestabilizar un orden considerado natural pero que es contingente considerado natural sino también porque en su imperceptible insistencia pueden agrietar la piedra más dura y quebrar el orden mineral de la necesidad de hecho Monsaigne afirma que todos los poderes instituidos se encargan metódicamente de instalar un sentimiento de impotencia e inseguridad y de descalificar todo lo que surge de la fragilidad y de invisibilizarla pero del contrario este tipo de floración crece desafiando todo enraizamiento y todo orden de la necesidad invirtiendo el orden de la vida en un carácter totalmente imprevisible estas malas hierbas o así llamadas malas hierbas que es donde crece lo diverso es tal vez donde puede crecer la potencia de esos gestos que están por hacerse muchas gracias A propósito de esta mala hierba hace poco vi una película de ensayo que se llama Perdicar y te la pasaré porque va justamente de esto unas hierbas que crecen en Atenas yo voy a hablaros sobre la frontera como territorio y esto va a ser como una crónica de un film imposible en Rusia y en este sentido quería empezar con una definición de frontera en Rusia o en ruso la palabra frontera se dice granitza y tiene además una doble acepción porque también se utiliza para designar lo exterior a un lugar de manera que cuando un ruso dice que va a viajar fuera de su país está también diciendo que va a viajar a la frontera como si en la frase lo importante no fuera tanto el destino al que se llega sino el acto de cruzar la línea política que le separa del resto del mundo la frontera como bien ya anunciaba a Miguel es un espacio que se hace especialmente relevante como hoy en momentos de fuerte tensión política internacional o incluso interna hoy ya no sé cuánto se va a contabilizar el número de gente que está cruzando la frontera desde Rusia para evitar tener que ir a luchar a la guerra en el noticiario hablaban de aproximadamente 600.000 personas el día jueves pero justamente cuando estaba viniendo en el tren ya tenía yo dos amigos muy cercanos muy queridos que iban a cruzar la frontera ilegalmente uno por Finlandia la región de Karelia y otro por Kazajstán y yo poco les estoy ayudando porque van a venir a mi casa todo esto pues para un poco explicar que estos procesos migratorios son una consecuencia irremediable pero también nos ayudan a entender que más allá de ser líneas las fronteras en un mapa son también espacios culturalmente cambiantes y que están siempre en construcción a los académicos llamados fronterizos o en inglés esta disciplina llamada border studies lo señalan así la frontera ha sido un concepto clave en mi vida una inquietud constante mi pasaporte venezolano que no me valía de mucho era como un alumno de cromos de sellos estampados por instituciones gubernamentales que autorizaban mi ingreso temporal a otro país las complicaciones de conseguir un visado aún contando con todos los requerimientos reflejaban esas páginas pues un logro triste que también reflejaba los límites de mi libertad lo que decías tú es lo que hay no vamos a cambiar el mundo pero son digamos esos síntomas esas imágenes que de alguna forma van forjando un poco ya no hablo de una identidad pero sí de una reacción que vendrá más adelante así que como he dicho pues no me sorprende bueno no es de sorprender que mi primera pulsión cuando empiezo hacer películas fue la de empezar a borrar fronteras como dirían los postestructuralistas de esterritorializar las imágenes algo peligroso también para un documentalista que intentamos pues objetivizar las cosas o quizás yo me desprendo un poco de esa visión ortodoxa del documental y mis personajes mis historias pues iban siempre en torno a espacios inciertos una casa cubierta de enredaderas con un ser solitario desconectado del mundo que la habita y habla de su mundo creativo como fue Iván Zulueta una mujer de rasgos asiáticos que hace un extraño ritual mágico geométrico en una esquina de Barcelona y una voz en tagalo o en filipino empieza a describir lo que hace y convierte ese lugar pues cotidiano en una especie de lugar mágico o una escena en Mozambique luego corte vemos a mi padre circulando entre Europa y Latinoamérica o un compositor ruso en el Museo de la Hermitage en San Petersburgo que luego digamos envuelto en esa rusidad y después de tocar el piano del ser Nicolai II lo primero que sale de su boca es esto es España sin España de manera que mis películas las considero también un poco autoetnográficas porque me interesa un poco entender cómo son procesos culturales en otros lugares e inevitablemente surge algo que es como el espejo es decir te ves reflejado y tu identidad queda de alguna forma también inevitablemente reflejada en esas películas y creo que la subjetividad es algo que tiene que ver mucho con el documental contemporáneo lo que llaman post documental donde la subjetividad el yo digamos permea un poco esa realidad y ayuda a construirla y a darle también otro sentido más allá de la constatación o las afirmaciones académicas estadísticas todo eso de lo que el documental clásico se valía son tus percepciones las que construyen una verdad y un mundo y de la que no sé si por generación o por voluntad propia creo que son inseparables de alguna forma estas cosas bueno es donde un poco yo me ubico y de alguna forma creo que conforman en general esas imágenes subalternas de manera que si las defino pues hoy he hecho películas que tienen un componente más etnográfico y yo les llamo etnografías nómades sonámbulas y un nómada sonámbulo es un ser que viene a ocupar un territorio para destruir su función política y a través de una invocación onírica le dota un nuevo sentido es lo que el teórico historiador José María Catalá define como transfiguración del mundo de la imagen un documentalista se compromete a mostrar lo que ve la cuestión es si es capaz de ver algo lo que en realidad le presta al cineasta para construir una verdad que la atraviesa de manera que de alguna forma es lo que a mí me permite sentir mucha libertad y también ampliar el territorio de qué es lo real y digamos relacionarlo a ese mundo de lo imaginario del que Andrea comentaba hace un momento cuando llegué a España en el año 2000 con la intención de convertirme en cineasta me encontré con el racismo y la xenofobia institucional el mismo que hay en cualquier país en mayor o menor grado y anulando mis esfuerzos me encontré con un dilema no importa cuánto tiempo tengas viviendo en España si tienes la nacionalidad o no si pagas tus impuestos o no se trata de un prejuicio muy arraigado que te excluye de ser de aquí si no has nacido en esta tierra y yo sigo sin entender por qué esa condición me excluía de ser programado un comisariado sobre cine español o catalán también me excluía de algunas subvenciones y de apoyo mediático sin embargo y en esto también pues un poco resuena tu charla ¿qué puedo ofrecer yo a cambio? ¿dónde encontrar eso? un imaginario que de alguna forma reaccione no tanto dar soluciones porque no vamos a cambiar el mundo pero pero sí de alguna forma es como esa respuesta necesaria porque nace de ti nace de tus propios obstáculos y ya con mi primera película Iván Z encontré que en mi condición de inmigrante pues había virtudes ¿ok? como la libertad de poder hablar sobre temas que cualquier otro nacido en España no consideraría relevante o se callaría por miedo a la censura y en el caso de Iván Z esta película que hice en 2003 recuerdo siempre la reacción perpleja de la prensa hablando de el venezolano que hizo una película sobre el cineasta de culto de Nostiarra Iván Zulueta y tenía que ser un venezolano que hiciera esta película porque nosotros no hacemos caso a nuestros artistas yo no hice la película por eso pero bueno son esos feedbacks que empiezas a recibir y empiezas tú a pensar ¿cuál es tu rol? ¿dónde estás situado? y yo creo que son muy importantes o luego cuando me empiezo pues hago una segunda película tercera y la gente ya empieza a hablar de mí y hay esa dificultad de ubicarme es decir siempre hay la necesidad de decir cineasta español si eres nacido en España pero ¿qué pasa? en mi caso que soy nacido en España y tengo 23 años viviendo aquí y no he querido perder mi acento como decía Marta ayer pero tienes un acento un poco raro un poco roto y yo pues ahí voy lo estoy trabajando es un poco esa idea también de indefinición de identidad que me interesa o que he hecho un poco mía y entonces empiezan estas frases como cineasta venezolano adoptado en Barcelona cineasta venezolano acogido en Barcelona perdona ¿quién me ha adoptado a mí? ¿quién me ha acogido? ¿estoy recibiendo algún beneficio a cambio? no entonces seguimos yo creo que arrastrando como un ideal decimonónico nacional identitario que me hace preguntarme ¿por qué lloran personas delante de banderas? ¿por qué se diviniza e instrumentaliza a figuras ilustres? ¿qué es eso de ser patriota? o incluso ¿cómo consigue Putin para ir ya acercándome a Rusia a juntar a obreros comunistas con neoliberales y cristianos ortodoxos en un mismo discurso nacionalista ultraconservador para mí es una cosa que me deja perplejo y demuestra también un poco una visión bastante dura de entender el contexto ruso pero creo que un poco también en resonancia lo que ha dicho Andrea ¿no? es qué imágenes ¿no? o qué sentimientos que también son imágenes podemos encontrar para sustituir ese necio sentimentalismo nacionalista por otra cosa ¿no? y para esto yo voy a describir brevemente un texto que leí hace relativamente poco de un autor nada conocido y sin embargo una figura fundamental yo recomiendo mucho que lo leáis se llama Vasily Grossman es un autor ruso del periodo soviético censurado fue el primero en reportar la vida dentro de los campos de concentración nazi por ser judío pero él tiene un breve ensayo sobre Armenia que es hermosísimo es uno de sus últimos libros del 88 que se llama Que el bien nos acompañe y en él narra su experiencia en el país un país tan lejano como extraño para él y a mí me emocionó mucho una reflexión que él dio sobre lo que es el sentimiento nacional o qué es lo que une a una diversidad de individuos en un carácter nacional y el autor intenta definirlo como un color un color de un rasgo profundo que une a gente muy diferente y que son estas las que lo configuran yo le llamo el color de un perro que huya en esencia yo creo que esta es la mejor expresión de libertad nacional y lo que se contrapone quizás a ese férreo rigor arrogante de los conservadores supremacistas y nacionalistas yo recuerdo en Rusia una mujer que cuando hice mi primera película en Rusia Olé de las Raras Artes en 2016 después de la premiere se me acercó y me preguntaba sobre la película y si podía comprarla y yo ingenuamente le pregunté si deseaba programarla en algún sitio si le interesaba saber lo del derecho a la sesión de imágenes y ella me dijo que no que lo que quería era comprarme la película porque esta película no tuvo que haber sido hecha por un extranjero le pregunté si en el caso improbable que le vendiera mi obra y autoría y qué haría entonces con ella y ella pues me dijo que la desaparecería y creo que esta anécdota resuelve muy bien cuál es mi rol como cineasta yo en 2018 viajo a Carelia para comenzar una nueva película y es allí donde me encuentro hoy en todo caso y me encuentro pues mentalmente allí Carelia es una región situada en Europa nororiental es el lugar de los carelios es un pueblo que vive en una vasta región entre Finlandia y Rusia debo decir que es la línea fronteriza más larga que existe ahora entre Rusia y el resto del mundo durante siglos fue escenario de invasiones de colonizaciones y una trágica partición territorial acordada entre la Unión Soviética y las potencias occidentales aliadas que en 1945 puso fin a la guerra de invierno y si bien hoy parece un lugar apacible la línea fronteriza que divide este territorio ahora en dos a mí me recuerda a una herida abierta porque justamente esa frontera la causa de muchas tragedias o ha sido causa de muchas tragedias como la evacuación de los carelios rusos hacia Finlandia que fue muy dramática y este suceso también generó una serie de sentimientos aún presentes como el fracaso la vergüenza me he interesado por Carelia pues en primer lugar por esa identidad fronteriza o transfronteriza pensemos que hay un trozo que está en Rusia y otro que está en Finlandia y también porque casi no se habla de ella también me interesó en gran medida su folclore ancestral asociado a rituales chamánicos y a una cosmogonía sumamente rica repleta de dragones hechiceros y duendes que curiosamente ha influenciado todo el género fantástico en Europa creo que Marta va a hablar también un poco va a referirse también un poco a esto de más brujas pues también creo que esto de buscar otros imaginarios creo que también son fundamentales para encontrar soluciones para compartir otras realidades que escapen de ese discurso hegemónico que las redes y los medios o los medios nos están bombardeando constantemente de manera que descubro ese chamanismo y esa cosmogonía y yo no me siento chamán ni mucho menos pero creo que a través del cine pude conjurar algo y eso para mí fue un descubrimiento muy bonito muy interesante la mitología Karelia ha inspirado muchos escritores y artistas como Elías Longhorn que fue un gran escritor finlandés padre es un poco la figura es como el sit campeador su obra El Kaleval se podría decir como el sit campeador para Finlandia Jorge Luis Borges fue un gran obseso del imaginario fantástico Karelio tiene un cuento hermoso que se llama El reloj y la muerte donde justamente el protagonista es un detective que se llama Longhorn Elías Longhorn JJR Tolkien ampliamente conocido tiene una historia muy bella porque él que bueno todo hay que decirlo y va a cazar osos a esa región también empieza a descubrir todo un imaginario fantástico que es lo que va a nutrir toda su obra es decir él sea propia de pinturas de relatos de la obra propia de Longhorn y de petroglifos es decir inscripciones y figuras fantásticas trazadas en piedra y todo esto lo va comunicando a sus hijos a través de cartas que le escribe papá Noel a sus hijos una historia preciosa yo ese libro lo recomiendo porque es muy bello y además es la semilla de todo el imaginario de Tolkien que sabemos que es inabarcable y sin ir muy lejos por nombrar un caso local a mí me sorprendió mucho que un artista como Joan von Cuberta en 2004 tiene una obra que se llama Carelia Milagro Sancó y he dicho madre mía ¿no? o sea ¿qué pasa aquí? de repente me siento como que he descubierto una sociedad secreta de artistas escritores que están allí pues apropiándose en el buen sentido utilizando Carelia o el imaginario de Carelia y haciendo obra a través de ella y he dicho pues yo también quiero formar parte de este grupo y voy a Carelia a ser mi propia Carelia de manera que estando allí y buscando esa magia que todo el mundo incluso chamanes me decían no la vas a encontrar la encontré en una familia la familia Pankratiev es una familia digamos rusa porque vivió en territorio ruso no habla en el carelio y desmemoriados que es un elemento que no lo digo despectivamente es un elemento que creo que en la película se cuenta muy bien y creo que habla de ese olvidarse ¿no? de esos de ese imaginario ¿no? ancestral ¿no? y lo interesante es que la convivencia que tengo con ellos empieza a fluir este imaginario de una u otra manera empiezo a descubrir como tienen reuniones la familia una familia padre madre y sin perdón cinco hijos se reúnen a meditar a pensar a visualizar imágenes que pasan por su mente y a invocar la guerra ¿no? es una cosa que ahora la pienso y digo madre mía esto lo dice en 2017 por supuesto no se hablaba de la guerra entonces y para acentuar más esta presencia o esa energía de algo malo que se nos avecina ocurre muy cerca de allí un historiador y defensor de los derechos humanos Yuri Dimitriev mientras estaba yo allí fue acusado injustamente y puesto en prisión acusado de pedofilia una acusación totalmente injusta y que no ha sido probada como tal el hecho es que Dimitriev sigue en prisión y mi intención inicial era quedarme allí hasta que Dimitriev saliera porque pensaba que era tan absurdo los cargos que iban en su contra que esto iba a ser una cuestión de días ¿no? y no fue así de manera que para mí es como una película muy extraña porque la película en realidad lo que plantea es un quiebre hay un mundo idílico una familia que está intentando recordar cosas que de alguna forma en su día a día ejecuta como ciertos rituales que podemos asociar a una cierta tradición local chamánica y por otro lado la película tiene un quiebre y comienza a contar otra historia mucho más siniestra y oscura y que me supuso una serie de problemas solo pude hablar con su hija Caterina Clot ni ella sabe cuál es el verdadero motivo por el cual su padre está muerto perdón lo siento su padre está en prisión ella lo relaciona con algunos discursos a favor de la independencia de Ucrania y también a sus propias investigaciones Dimitrieff ha dedicado más de 20 años a desenterrar a los muertos de las fosas comunes halladas en un bosque que está muy cerca de allí llamado Sandarmog donde yacen aproximadamente 8.000 cadáveres de presidiarios ajusticiados tanto carelios como provenientes de distintas nacionalidades Dimitrieff recuperaba la identidad de estos cadáveres y lo comunicaba a sus familiares que viajaban hasta allí para dejar en homenaje una fotografía que digamos pegaban en los troncos de manera que si vas a Sandarmog es como una especie de monumento internacional donde vemos un bosque lleno de árboles y en cada árbol hay una fotografía de alguien que murió en este lugar un lugar sumamente energéticamente muy fuerte también se comenta que Dimitrieff tiene una lista de la lista de los verdugos y que allí pues hay ex agentes de la KGB y familiares de gente muy influyente bueno esta película me produjo a mí muchos problemas bueno sin embargo lo pude mostrar en Rusia en dos festivales que hoy están censurados como Art Dog Fest en Moscú y Ekaterinburg y el New Holland International Film Festival en San Petersburgo y allí la reacción del público fue pues bastante buena y conocí a muchos estudiantes dispuestos a ayudarme a continuar filmando en Karelia cuando comenzó la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero del 2023 ya no quedaba ningún amigo mío en el país se fueron a donde pudieron a cualquier lugar del planeta hoy Putin ha dicho que aspira a reclutar unos aproximadamente 300.000 soldados y creo que luego dijo que quería llegar al millón las persecuciones y la censura pues en el país continúan en ascenso y luego hay una por último una una palabra que no quiero dejar fuera y que tiene que ver con la ley sobre agentes extranjeros inicialmente estaba destinada a controlar las organizaciones que recibían donaciones o financiación fuera del país pero en 2019 su aplicación se extendió a periodistas y medios de comunicación incluso a cualquier individuo o entidad que se beneficia de una financiación extranjera y crea o distribuye publicaciones por un medio que pueda ser registrado es decir esas personas pueden ser registrados como agentes extranjeros desde 2020 también puede afectar a las organizaciones sin personalidad jurídica como yo como activistas o cualquier ciudadano que tiene actividad política como siempre pues la polémica recae en cómo se interpreta esta ley y me está resultando pues sumamente complicado conseguir algún tipo de subvención sin embargo desearía volver a Karelia pienso que podría empezar a hacer una película ahora desde la frontera entender cómo la frontera ahora entre Rusia y Finlandia está cerrada tengo un amigo que pudo ayer cruzar la frontera y lo hizo a pie a un amigo muy querido se ratifica la petición finlandesa de entrar en la OTAN Karelia volvería a estar en el foco de las estrategias militares y esperemos que no se vuelva a repetir una guerra de invierno así que bueno creo que no queda mucho tiempo y con esto pues sencillamente quería acabar con esta preocupación que dejo en abierto en algo que está ocurriendo pues hoy ahora voy yo bueno yo voy a ser más materialista que Andrea y voy a usar el proyector antes que nada quiero dar las gracias a la universidad y a la facultad de bellas artes por invitarme sobre todo a compartir escenario con Andrés y con Andrea la verdad es que es un súper privilegio vaya fuga ¿no? he sido soy yo he sido yo vale a ver que me han dado un mando lo tengo que encender cierto bueno pues yo voy a hablar como como este seminario va sobre los los el mundo por venir pero también el mundo del presente pues voy a hablar de cómo las tecnologías que dominan el presente no nos valen para el mundo que está por venir primero porque nos espían y bueno pues en 2011 parecía que las nuevas tecnologías iban a salvar el mundo iban a democratizar los países árabes eran las responsables de la primavera árabe etcétera y en 2013 no mucho más tarde descubrimos que en realidad eran parte de un aparato de espionaje masivo de un país que afectaba a miles de millones de personas y bueno pues entonces el número de sensores que teníamos en nuestros teléfonos era relativamente pequeño teníamos entre 5 y 9 sensores ahora nuestros teléfonos tienen una media de 17 sensores tienen una cámara por delante una cámara por detrás tres tipos distintos de micrófonos tres tipos distintos de sistemas de geolocalización es decir que no hemos aprendido nada de lo que aprendimos en de lo que supimos en 2013 es más ahora llenamos nuestras casas de marcadores e incluso nos hemos sometido ya a un control biológico porque hemos empezado a ceder datos que son que nos determinan de forma completamente individualizada como por ejemplo nuestro iris nuestras huellas digitales incluso nuestro ADN para saber si tenemos ancestros vikingos y llenamos nuestras casas de aparatos que sabemos que no solamente nos espían a nosotros sino que además escuchan por ejemplo a nuestros hijos es decir personas que de momento están vetadas para este tipo de plataformas y bueno a mí me gusta especialmente esta ocurrencia que tuve porque lo que demuestra es que mientras que las personas más ricas pagan para no tener que ponerse un cacharro en el tobillo que les vigila nosotros pagamos una pasta para tener un cacharro en la muñeca que nos vigila y mide todas nuestras constantes vitales y toda esa información todas esas datos se acumulan en un lugar que se llama bucólicamente la nube pero que como ya sabemos es una concentración de servidores protegida por alambre de espino perros y metralletas en lugares donde consumen una gran cantidad de electricidad y producen una cantidad de CO2 que aparentemente es similar al de un país mediano europeo y rico como por ejemplo Suecia y esos datos en la nube son procesados y analizados para luego poder reconocernos en cualquier lugar del mundo sin que nosotros podamos ofrecer resistencia primero porque no nos pregunta nadie y segundo porque no sabemos qué está pasando y esto bueno uno de los ejemplos que yo pongo para entender hasta qué punto esto es problemático es un artículo un reportaje que publicó el New York Times en formato de opinión me imagino que para protegerse de consecuencias legales en los que básicamente siguieron a este caballero que se llama Ronnie Vincent durante el famoso asalto al Capitolio y entonces Ronnie Vincent como todos sus colegas pues se fue desde su pueblo en algún punto de Arizona hasta el Capitolio con un teléfono en el bolsillo que era el mismo teléfono donde se organizó pues para subirse al autobús donde había quedado con sus amigos probablemente el teléfono que había usado para comprar las armas con las que entraron en el Capitolio es decir ese teléfono y os invito a buscar el reportaje porque no me quiero entretener mucho aquí sirve para que sigan a este señor literalmente desde que sale de la puerta de su casa hasta que llega al Capitolio y se empieza a mover y estamos hablando de una información que recogió el New York Times que no es ni el FBI ni la Interpol ni la NSA es decir es un periódico que es una empresa privada con unas capacidades limitadas que consiga toda esta información sobre Ronnie Vincent que luego se hizo fotos en Twitter este tuit ya no existe solamente porque compró un paquete de datos de la empresa telefónica que le vende el servicio a Ronnie Vincent un paquete de datos y estamos hablando de tecnologías que van recogiendo miles de millones de datos sobre nosotros cada día no solamente de nuestros movimientos sino como ya hemos dicho antes en nuestra casa datos biométricos etcétera ¿qué consecuencias tiene esto para Ronnie Vincent? bueno pues Ronnie Vincent ahora mismo está en la cárcel pero ¿qué consecuencias tiene esto para nosotros a la hora de establecer los parámetros de una sociedad justa y democrática de la forma que sabemos? pues es problemático la segunda característica que tienen estas plataformas es que son adictivas y me ha gustado mucho muy especialmente la intervención de de Andrea porque habla de de la dominación de los cuerpos de un entrenamiento de la docilidad de los cuerpos y esto es exactamente lo que hacen las plataformas digitales hemos llegado a un punto en el que pasamos más tiempo prestando atención al teléfono que a nuestros seres queridos es decir es completamente normal llegar a un cumpleaños de no sé de un niño o una niña de 15 años y ver que están todos sentados en una mesa sin hablarse compartiendo cosas en sus teléfonos es decir están conectándose pero a través de un servidor que probablemente pasa por no sé por Texas pasa por todo tipo de lugares donde se guarda esa información y se procesa para que luego ser utilizada además nos hemos acostumbrado a sacar el teléfono cada vez que no sabemos qué hacer es decir cada vez que para mí lo más paradigmático es cada vez que llegas al paso de Zebra y de repente se te pone rojo y tienes ese momento de nerviosismo de decir ¿y ahora qué hago con las manos? ¿y ahora qué hago? tengo no sé unos segundos y todo el mundo saca el teléfono y se pone a hacer cosas con él lo mismo pasa en un bar antes llegabas a un bar y no habían llegado tus amigos y hasta hacías amigos nuevos ahora no ahora llegas a un bar y si no hay nadie te vas al rincón y te pones con tu teléfono hasta que llegan tus colegas se ha convertido como en una campana de cristal y esto no es en absoluto casual es completamente delicado porque el teléfono móvil y las aplicaciones que hay dentro ha sido diseñado imitando los principios de lo que hasta ahora era el diseño más adictivo del mundo que eran las máquinas tragaperras y bueno las máquinas tragaperras son diseños extremadamente complejos pero sus principios fundamentales se pueden reducir en tres el primero es el aislamiento es decir llévate al jugador a una esquina oscura donde no le interrumpa nada ni nadie y esto en el teléfono lo vemos en el tamaño de la pantalla es decir ya no es algo que puedas no es como una televisión con la que puedas ver por ejemplo un partido con tus amigos o que puedas ver una película con tu familia es una pantalla completamente individual que a ti te reconcentra en tu campana cristal el segundo principio es la continuidad los contenidos que nos llegan al teléfono son infinitos a diferencia de un libro que tiene páginas que tienes que ir pasando a diferencia de una película que tiene un final o de una serie que tiene capítulos es decir no tiene final antes se acaba tu vida de lo que se acaba tu timeline del twitter y entonces en esa catarata de continuidad entramos en la tercera característica que es la velocidad y hay un concepto clave en la industria del juego que es la frecuencia de acontecimiento que es cuántos juegos puedes encajar en el menor tiempo posible y esto tiene que ver con una cosa que llaman los loops de dopamina que es que la dopamina es un neurotransmisor que genera tu cerebro cada vez que cumples un circuito y entonces en este caso cada juego es un circuito que te genera una dopamina con lo cual cuantos más circuitos generos en menos tiempo más adicción genera la dopamina dicen que es como la droga del placer pero en realidad es la droga del querer del querer más o sea no es exacta sobre todo lo vemos porque la dopamina juega un papel principal en las adicciones y las adicciones incluyendo la adicción al juego hay un punto en el que ya no te generan placer lo que hacen es funcionan como ansiolítico de la propia adicción se convierten en la única solución al querer más de eso y entonces bueno pues uno de los ejemplos hay muchos y normalmente los explico uno por uno pero hoy no va de esto la charla es de los diseños que han imitado las máquinas tragaperras es que este arrastrar con el dedo la información o los contenidos infinitos que llegan a tu móvil o los novios potenciales que te vienen en Tinder o las casas potenciales que ves en Idealista o los yo que sé los salones potenciales que ves en Instagram y que podrían ser el tuyo es que tiras como quien tira de la palanca de las máquinas tragaperras y ya la propia palanca de la máquina tragaperra lo que te hace es generar una como una simbiosis con la máquina que en realidad no es real te dice que la máquina es un juego cuando en realidad la máquina no es un juego porque cualquier cosa que tú hagas con ella no tiene nada que ver con el resultado es decir te dice que tirar de la palanca es como por ejemplo intentar encestar que si lo haces muchas veces y lo haces cada vez mejor puedes convertirte en un genio de la máquina cuando en este caso las máquinas tragaperras no son un juego y en el caso de los móviles tú tampoco puedes dominar la información del mundo porque en realidad ese contenido infinito no se corresponde con la realidad y luego hay una cosa que en marketing llaman el punto de gloria suena muy guarro en castellano en inglés es un poco más un poco más austero de place point que es en la comida es una combinación de sal grasa y azúcar que hace que un objeto teóricamente alimenticio te resulte irresistible es como una especie de punto ciego del cerebro que te hackea para que tú sigas comiendo sin parar y en este caso he escogido como ejemplo el dorito porque por la frecuencia del juego es decir si tú esto lo combinas con juegos cada vez más pequeños es decir objetos cada vez más pequeños donde el loop es llevártelo a la boca y el loop de dopamina es querer uno más cuantos más puedas integrar en el mismo paquete más adicción genera luego hay un truco último que es particularmente paradójico que es que como estás comiendo y tu organismo recibe comida pero no te estás alimentando porque el valor alimenticio de estas cosas es absolutamente negativo pues tú estás comiendo pero cuando te acabas el bote de Pringles o de Doritos tu estómago dice guay pero ¿y la comida dónde está? y entonces sigues teniendo hambre pero quieres más de eso porque tu dopamina es la droga de querer más bueno esto es un principio que funciona por ejemplo cuando terminamos una serie y de repente nos ofrece otra sin que tengamos que hacer nada ¿no? y que en los vídeos de YouTube y recomiendo mucho esta charla TED de Sineb Tufecki que ahora es columnista de New York Times en la que contaba que YouTube se había convertido en una máquina de generar extremismo entre los jóvenes pero porque el algoritmo estaba diseñado para darte ese punto que con cada vídeo es un poquito más de algo que a ti te pone y te genera dopamina ¿no? y entonces ella decía bueno pues te pones a ver vídeos de correr ¿no? y acabas en vídeos de triples maratones te pones a ver vídeos de cómo hacer una no sé un plato vegetariano y acabas en los veganos estrictos es decir que siempre te da lo mismo pero un poco más ¿no? es como el punto de gloria pero cada vez más exagerado con lo cual es una máquina no solamente de generar extremismos sino de engancharte a la pantalla y no poder parar esto es una fórmula que TikTok obviamente ha perfeccionado por encima de todas las demás plataformas yo por ejemplo no tengo TikTok en el teléfono y nunca lo voy a tener porque me parece vamos como poner no sé heroína en tu nevera a ver qué pasa pero bueno este es el principio y entonces cuando esa dominación de la mecánica del juego es decir cuando ya tus dedos están funcionando solos sobre todo a las 3 de la mañana cuando estás ahí como pinchando en enlaces y parte de tu cerebro te está diciendo pero ¿qué haces? vete a la cama o cuando sacas el teléfono sin saber muy bien por qué porque has tenido un momento de duda y no sabías qué querías hacer y tus dedos se van solos y están desbloqueando y moviendo cosas y tú en realidad no sabes lo que quieres y abres el correo y luego hablas el Instagram y después otra vez el correo y nada te da nada y estás como pero ¿qué pasa? esto es la mecánica del juego tus manos y tu cerebro están funcionando solos es decir has sido dominado y en ese momento estás en un punto que el que el el no me estoy que un teórico ruso cuyo nombre ahora mismo soy incapaz de recordar definió como un estado de flow como un estado de fluir en el que tus manos van solas y este es el estado perfecto del juego o del trabajo un estado en el que o por ejemplo decimos del pianista donde ya no está ni leyendo la partitura ni está pensando en lo que está tocando y en sus manos sino que sus manos funcionan solas y él está en un estado de flow esto es lo mismo que genera esta mecánica que han imitado las aplicaciones y los sistemas operativos de nuestros móviles de la máquina de traga perra si es un estado de flow en el que tu cerebro va solo y tus manos van solas pero eres particularmente susceptible al contenido infinito que te está alimentando generalmente porque viene en un formato de imágenes y como muy bien decía Andrea ese exceso no de imágenes sino de la misma imagen una y otra vez genera realidad o por lo menos genera una idea de la realidad y bueno una de las cosas que yo creo que se entienden menos de las tecnologías que dominan nuestra era visual sobre todo es que pensamos que son como las de antes pero más que son como la radio pero llegando a más gente que son como la tele pero más populares que son como que la diferencia entre los medios de comunicación que había antes y los que hay ahora es una diferencia de escala que ahora es todo más rápido llega a más gente y es más barato pero no es así hay una diferencia de clase y consiste en lo siguiente cuando hace unos años y siento la analogía barata que estoy haciendo aquí pero me parecía la más llamativa y graciosa cuando hace 40 50 años un demagogo quería convencer a todo un país de que le votara por ejemplo o de que eligiera su opción podía ocupar todas las radios del país ocupar todas las televisiones del país ocupar todos los periódicos del país comprar todas las cabeceras del país pero en todos lados tenía que ofrecer el mismo mensaje es decir la ciudadanía que estaba sometida al chorreo de los discursos de por ejemplo Adolf Hitler estaba escuchando el mismo discurso con lo cual cuando ellos llegaban a la plaza pública ellos podían debatir si el discurso era verdad o era mentira si era interesante si no era interesante ¿no? si es decir compartían una realidad sobre la que podían establecer un debate mientras que ahora el discurso ha sido segmentado y llega a nosotros de forma completamente oscura a través de nuestros móviles individuales como parte de ese contenido infinito y nadie sabe lo que estamos viendo nosotros y nosotros no sabemos lo que estamos viendo los demás pero estamos entrenados para pensar que todos estamos viendo lo mismo y lo que ocurre es que la realidad que nos ofrece ha sido diseñada algorítmicamente para cada uno de nosotros y cuando llegamos a la plaza y nos ponemos a debatir pensamos que compartimos una realidad y resulta que cada uno tenemos una realidad distinta porque la que nos ofrece nuestra pantalla al mundo es distinta ha sido diseñada para nosotros y claro no sabemos eso de los demás y esto lo que genera es este momento que llamamos de polarización que a mí me parece una palabra muy pobre para definirlo en la cual cada vez que debatimos con alguien que no está de acuerdo con nosotros pensamos que o que es malvado o que está loco porque no entendemos que sabiendo lo que sabe piense lo que piense pero es que lo que sé yo no es lo que sabéis vosotros es decir cada uno de nosotros sabe una cosa distinta porque nuestra visión de la realidad es distinta y entonces esta es la clase de situación que nos lleva de nuevo a ese momento del Capitolio donde se juntan pues un tipo vestido de no sé de ardilla que viene con un grupo de personas que piensan que se llaman los QAnons que piensan que la la izquierda la centro izquierda estadounidense tiene una especie de red de intercambio de niños para no sé para pedofilia y todo tipo de salvajadas los evangelistas que se piensan que Donald Trump esta es mi parte favorita que se piensan que Donald Trump es como una especie de enviado de Dios un poco chungo pero solo para disimular que viene a contrarrestar el imperio de esos pedófilos representados por Hillary Clinton que son que son ricos y poderosos y son el deep state y bueno y una serie de gente que piensa una serie de cosas porque cada uno ha recibido una campaña específicamente diseñada para sus gustos sus intereses sus miedos y su visión particular de la realidad pero todas confluyen en que la única salvación del país es votar a Donald Trump y luego la última cuestión que a mí como materialista extrema que soy me parece particularmente importante es que en los últimos 20 años estas tecnologías han colonizado o están colonizando nuestras infraestructuras críticas y entonces bueno pues se ha vuelto imposible producir y vender cosas sin pasar por Amazon se ha vuelto imposible ser una tienda pequeña de cosas artesanas sin pasar por Instagram y me acuerdo que hace un año Instagram amenazó con irse de Europa cuando la Unión Europea decidió implementar la legislación que tenemos la GDPR y obligar a las empresas a estas plataformas a tener sus servidores en Europa y a procesar todos sus datos en sus servidores europeos para poder cumplir la GDPR de forma más o menos monitorizada y Instagram dijo pues nos vamos y entonces bueno Facebook dijo pues nos vamos de Europa y entonces mucha gente dijo guay que se vayan porque son malos y no sé qué y yo que tengo un montón de amigos que tienen pequeñas tiendas de cosas artesanas de ropa yo que sé la casita de Wendy por ejemplo de ropa artesana hecha con materiales locales por gente local de forma completamente verde y maravillosa pues se encontraron con que ya no tenían plataforma de venta y de promoción de sus productos nos han convencido de que como llevan 20 años recogiendo datos de todo tipo ellos tienen la llave absoluta del Big Data y por lo tanto son los únicos que tienen inteligencia artificial lo suficientemente avanzada como para propulsarnos a un estadio maravilloso que ellos llaman la industria 4.0 en la cual todas las fábricas y todos los procesos han sido automatizados para generar más beneficio y menos gasto nos han convencido de que en este momento la única manera de generar alimentos y de bueno pues de trabajar en el campo es siguiendo es sometiéndose al escrutinio de los satélites a través de una plataforma que en este caso es de Bayer Monsanto y que te dice dónde tienes que regar y qué herbicidas tienes que poner y cuándo tienes que plantar y en la que tú le dices qué tipo de tierra tienes cuándo riegas cuánto tiempo llevas plantando esto que semillas usas etcétera etcétera ¿qué más? en los últimos 20 años bueno internet que era hasta hace relativamente poco un consorcio de cables submarinos que habían sido instalados al principio por operadoras públicas que luego se convirtieron en privadas pero en consorcio para poder cubrir la superficie del planeta y para poder cablearla y sin embargo en los últimos 20 años los únicos dos cables que han llegado a conectar España uno se llama Grace Hopper están los dos en una playa de Bilbao y Grace Hopper le pertenece únicamente a Google lo podéis ver aquí esto es de una página maravillosa que se llama Telegeography que básicamente se dedica a vigilar esos cables es lo único que hace y lo hace súper bien y el segundo es un cable que se llama Marea que instalaron hace unos años y que es un consorcio de antes Facebook ahora Meta Microsoft y Telxius que les pone la mano de obra entonces los cables submarinos son internet es decir todo lo demás es más o menos importante a nivel local y regional los cables submarinos son los que llevan el 99% de nuestras comunicaciones a lo largo del planeta y luego hay un proyecto que no sé si conocéis que se llama Starlink que es uno de los proyectos de Elon Musk que también nos ha convencido de que la mejor manera de conectar la Tierra es rodearla de microsatélites que tienen un alcance limitado pero que van a ser suficientes como para poder cubrir todas las áreas no servidas por esos cables submarinos que mencionaba antes y luego estas plataformas han acabado metiéndose en lugares donde yo nunca pensé que se meterían como por ejemplo el periodismo ¿para qué quiere el dueño del Washington Post poner su sistema de gestión de contenidos en todos los periódicos grandes del mundo empezando por el periódico en el que yo trabajo? Bueno pues no sé el dueño del Washington Post es Jeff Bezos y todo el mundo dice les deja hacer su trabajo les paga los sueldos y les deja hacer todo y es como yo siempre he pensado que el Washington Post es el piso piloto de Jeff Bezos para que los grandes periódicos como Le Monde o Le Figaro o El País le compren el sistema de gestión de CMS que obviamente solamente funciona con Amazon Web Services que son la nube los servidores del propio Jeff Bezos que ofrecen sus propias soluciones de inteligencia artificial porque como ya sabemos ellos tienen la llave absoluta de la inteligencia artificial pero también se han metido en lugares donde antes era desde un punto de vista legislativo era imposible que entraran que son lugares donde hay menores esto ha sido facilitado grandemente en los últimos años por un virus que se llama el COVID-19 y cuando llegó el COVID-19 resulta que no teníamos soluciones en los institutos en los colegios en las universidades y tuvimos que empezar a implementar un sistema para que los niños pudieran estudiar desde la escuela que a mí me llamó la atención porque plantea una situación muy graciosa que es que una de dos como padre tú tienes que dar tu permiso para que Google pueda gestionar a tus hijos para que pueda básicamente espiar a tus hijos porque tiene que tener tu permiso pero cuando tú te niegas a firmar ese permiso y las escuelas públicas de toda España están utilizando Google Escuelas lo que estás haciendo es negarte a escolarizar a tu hijo en edad escolarizable lo cual en España es un delito y entonces tienes que elegir entre entregar a tu hijo a este régimen tan particular de las plataformas digitales o dejarlo sin escolarizar y a lo mejor incluso ir a la cárcel y luego se ha metido también gracias al COVID pero por pura aceleración es decir esto es un proceso que llevaba mucho tiempo funcionando se ha integrado en nuestra vida sanitaria y los datos sanitarios son los datos más protegidos del mundo precisamente porque son los más delicados son los que te hacen más vulnerable a los intereses precisamente de las grandes multinacionales como estos y bueno pues los mundos que están por venir ya sabemos cuáles son ¿no? entonces esto es un largo una larga introducción para explicar por qué nosotros estamos entregados a la idea de que solamente estas grandes empresas tienen la llave del futuro y tienen la solución a todos nuestros problemas bien en forma de smart cities bien en forma de gestión super artificial de los datos en los hospitales o de los datos genéticos de los datos del transporte es decir que solo ellos en su en su olimpo de dioses que han ido recogiendo todos estos datos en los últimos 20 años y que son lo suficientemente ricos como para desarrollar infraestructuras son capaces ahora de ofrecernos el salto que nos hace falta para primero sobrevivir a la crisis climática y segundo prosperar como especie lo que pasa es que de todos los futuros que nos proponen los que más aparecen en los medios y los que más se repiten como imagen son los que proponen estos tres señores que son Elon Musk Jeff Bezos y Mark Zuckerberg o por lo menos yo lo he reducido a estos tres y cuáles son los futuros que proponen pues los dos primeros proponen futuros interestelares dicen el mundo se nos queda pequeño como como se nos queda pequeño y aparte es un mundo pestilente que se nos ha roto un poco lo bueno sería salir de él y expandirnos por las estrellas y cada uno de ellos tiene en realidad motivos relativamente distintos para ofrecer esta opción Elon Musk entre otras cosas vende unos coches que se llaman Tesla que ya sabéis como funcionan este es el típico anuncio de Tesla donde dice como que gasolina donde vas no necesitas gasolina a donde vamos es el futuro entonces en ese futuro sin gasolina en realidad depende de forma completamente definitiva de su proyecto tapadera que es ir a minar en otros lugares del espacio porque sus coches dependen de forma pues eso muy definitiva de las baterías de litio bueno las baterías de litio tienen muchos más componentes pero ocurre que a lo mejor tu ordenador tiene una batería de litio pero un coche de Tesla y este es el fondo del coche de Tesla necesita 7100 baterías de litio que por cierto duran una media de 10-15 años con lo cual es un coche que necesita baterías de litio cada relativamente poco tiempo y entonces bueno pues el plan de Elon Musk cuando recibe dinero público para hacer su gran viaje a Marte no es colonizar las estrellas sino conseguir materiales que le permitan seguir construyendo sus coches y sus túneles y sus soluciones para el futuro ese futuro eléctrico al que vamos y donde no necesitamos gasolina sin tener que pelearse a tiros con los chinos que son los que tienen básicamente el control absoluto de la cadena de suministro de baterías de litio Jeff Bezos piensa que eso es una tontería que lo dirá Marte no va a funcionar que la radiación nos matará antes de llegar lo cual es absolutamente cierto pero la propuesta que él hace es que en lugar de ir a Marte ¿por qué no nos metemos en unas bolas gigantes llenas de donde la temperatura siempre perfecta el campo siempre es verde las olas siempre son surfeables la comida no engorda y todo es absolutamente y la calidad del aire es absolutamente maravilloso que oscilen alrededor de la Tierra colgando de la estratosfera ¿no? Entonces o sea la propuesta que están haciendo los dos para mí son propuestas de qué va a pasar cuando la Tierra se parezca a Marte ¿no? Pero lo que tiene 10 veces en la cabeza claramente es que ahora mismo es el mayor es uno de los mayores empleadores del mundo su empresa Amazon y sus empleados están cada vez más enfadados porque básicamente el trabajo que hacen es absolutamente deshumanizante y bueno pues no está particularmente mal pagado pero tampoco está súper bien pagado teniendo en cuenta el retrato psicológico que te queda después de trabajar con ellos durante un año y yo siempre he pensado que lo que propone Jeff Pezos es un lugar donde los ricos pueden vivir de forma absolutamente maravillosa sin preocuparse de que venga alguien y les guillotine básicamente ¿no? Es decir está ofreciendo un Dubai a pruebas de revolución y luego el tercer jugador en este en este concurso es uno que ofrece bueno pues si no te vas a minar y a conquistar nuevos mundos a Marte pero tampoco eres rico y te puedes ir a las comunidades estratosféricas de Jeff Bezos a vivir a vivir pues eso a cuerpo de rey sin preocuparte de que tu propio jefe de seguridad entre en tu casa haga una pistola y te mate pues siempre te queda el metaverso que el metaverso como vimos en la presentación de hace un año es un lugar tan guay que puedes ir a trabajar desde tu casa vestido de robot que la gente decía joder el metaverso se parece mucho a Second Life ¿no? y Second Life hace como 20 años de esto y personalmente igual no sé si este es el público para decirlo pero Second Life era un rollo Second Life era un sitio súper aburrido y claro yo pensaba es que Mark Zuckerberg no le está vendiendo una solución a las personas que van a elegir esa solución le está vendiendo una solución a las administraciones les está diciendo hay una manera mucho más fácil de atender las necesidades de los ciudadanos sin tener que invertir mucho dinero en ello está el metaverso te lo voy a poner yo y el metaverso que él plantea es como una especie de centro comercial gigante donde cada administración podrá poner ahí su oficina pagarle el alquiler correspondiente y tener disponibles pues la inteligencia artificial necesaria para que puedas atender a tus ciudadanos sin tener que atender a tus ciudadanos que es un poco lo que pasa ahora cuando llevas a tu operadora telefónica para protestar por algo ¿qué pasa? que están los tres pensando en un mundo donde por ejemplo va a ser muy difícil respirar va a ser muy difícil salir de casa si es que no vives en la bola estratosférica esta y en el que va a haber probablemente cientos de miles de refugiados es decir hasta las las proyecciones más optimistas dicen que la crisis de refugiado de la guerra de Siria nos va a parecer o sea la vamos a ver con nostalgia dentro de diez años porque efectivamente estamos a punto ya solamente con la subida del nivel del mar a punto de enfrentarnos a un planeta lleno de gente que no tiene frontera lleno de gente que no tiene derechos y lleno de gente que no tiene donde vivir entonces bueno pues estas son soluciones de multimillonarios para poder seguir haciendo sus negocios en un mundo que está lleno de personas desesperadas nosotros que no somos multimillonarios a lo mejor hay alguna excepción aquí pero en mi caso no formo parte de ese 0,1% tenemos que empezar a pensar en otras realidades y a mí me gusta mucho ahora mismo pensar en Cuba digo en Cuba en Puerto Rico perdón porque bueno pues Puerto Rico hace exactamente ahora cinco años hizo el martes pasado recibió la visita de un huracán llamado María que los rompió literalmente por la mitad es decir que les dejó acero de infraestructuras que dejó la isla durante en algunos casos años sin electricidad dejó la isla sin carreteras les dejó sin hospitales les dejó bueno pues les dejó sin nada y obviamente Puerto Rico tiene unas condiciones muy particulares porque resulta que es la última colonia de los Estados Unidos y no tiene derecho ni siquiera a declarar la bancarrota con lo cual todavía está sometido a la junta que estableció Barack Obama para bueno pues para que hicieran frente a sus deudas porque esta retórica esta retórica colonialista de lo que pasa es que se lo pasan demasiado bien en la isla y no les gusta trabajar porque hace demasiado sol que a nosotros en el sur de Europa pienso que nos suena también un poco pues aquí se aplicó a lo bestia y hubo un régimen de austeridad completamente draconiano al mismo tiempo que se seguían explotando los recursos de Puerto Rico y entonces bueno pues ahora que esta semana Puerto Rico ha vuelto a ser visitado en el aniversario del María por otro huracán que ha dejado la isla bastante rota pues ocurre que ya cada vez se ven menos estas escenas de gente yendo a los refugios a conectar sus teléfonos porque son los únicos sitios que tienen electricidad y son los únicos medios que tienen para encontrar a sus seres queridos y saber si siguen vivos porque en numerosas regiones y ciudades de Puerto Rico se empezaron a instalar placas sociales desde la comunidad y ahora después de este huracán que acaba de pasar y cuyo nombre ahora mismo no recuerdo porque aunque no lo parezca me pone muy nervioso hablar en público los puntos de Puerto Rico donde todavía hay luz no son los puntos donde pagan más por los servicios de luz a la empresa danesa que les sirve ahora la luz sino los puntos donde los vecinos compraron placas solares de hace cinco años de segunda mano y los pusieron en sus tejados y los únicos lugares donde hay comida para la comunidad son lugares donde han plantado huertos comunitarios y Puerto Rico entre otras cosas su condición de colonia hace que importen prácticamente el 100% de todos sus alimentos a Estados Unidos lo cual es una absoluta locura porque Puerto Rico es una isla tropical donde podrían estar plantando lo que les diera la gana todo el año las 24 horas del día y todo crecería sin problemas pero han tenido que empezar a plantar huertos comunitarios porque el régimen que controla Puerto Rico no les ha permitido seguir explotando sus propias tierras y sus propios recursos entonces pensando en esto hace unos años leí un libro que se llama The Wizard and the Prophet el mago y el profeta de un divulgador científico que me gusta mucho que se llama Charles Mann y entonces este libro contaba una historia o sea Charles Mann lo que dice después de treinta y pico años de hacer divulgación científica es que la ciencia el progreso el futuro es un debate entre dos tipos de personas y los ejemplos que él pone son este señor que se llama Norman Burlock que es básicamente el padre no os preocupéis a mí tampoco me sonaba ninguno cuando empecé a leer el libro este señor es el padre de la revolución verde es decir es el tipo que propuso la clase de modificación genética que permitió que el trigo triplicara su producción y que bueno pues le dieron un premio Nobel porque básicamente según los periódicos del momento acabó con el hambre en el mundo ¿vale? y luego William Burck es un conservacionista y es el padre del conservacionismo estadounidense o sea es muy anterior a todos los conservacionistas famosos que conocemos de parques nacionales y no sé qué este fue el primero que dijo bueno pues si triplicas la producción de trigo esto lo vamos a pagar de alguna manera total que sus magos y sus profetas son dos clases de personas ¿no? el mago es el que dice hay una montaña no te preocupes te la quito que vienen unos pájaros chungos a atacar el castillo no te preocupes yo saco mi palo y los ¿no? el mago es como 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 Gandalf en el señor de los anillos y como Merlin en Camelot siempre es un personaje que resuelve los problemas al poder es decir que siempre trabaja para el rey que siempre trabaja en el castillo que siempre es único solamente hay uno por reino igual tienes un rival en otro reino pero es un mago malo ¿vale? entonces bueno pues es una figura muy poderosa que utiliza la magia para conseguir dominar la naturaleza a favor del poder mientras que el profeta es el que dice si pues eso si plantas eso ahí dentro de unos años te va a castigar Dios y no vas a tener hijos bueno pues el profeta generalmente también es único es una sola persona ¿no? los dos suelen ser siempre hombres y siempre trabajan para el poder lo que pasa es que en este caso el poder no está en el castillo sino que está en la iglesia ¿no? el profeta es el que habla con Dios es el que transmite el castigo de Dios de forma preventiva ¿no? y dice si comes no sé si comes cerdo los sábados te vas a quedar estéril he usado este ejemplo dos veces no sé por qué la verdad total que yo estaba leyendo este libro que es súper interesante y lo recomiendo muchísimo acordaos el el mago y el profeta pero estaba pensando igual hay algo más en este relato ¿no? que nos está contando se me queda un poco corto ya no solo porque no me siento representada por ninguno de los dos y sin embargo yo llevo toda la vida dedicándome a la ciencia y a la tecnología ¿no? y entonces esto es un poco el mensaje con el que os quiero dejar porque esto es precisamente un relato hegemónico que ha dominado nuestra manera de ver el mundo durante demasiados años y que de alguna manera nos ha llevado hasta aquí y entonces ahora lo que necesitamos es levantar otro tipo de imagen levantar nuevos mitos nuevos relatos o a lo mejor recuperar otros y empezar a verlos desde otra perspectiva ¿no? y en mi caso el relato que me gustaría que me gustaría dejar como idea para que luego podamos debatir al respecto es que donde están los magos y donde están los profetas también existen las brujas y para mí las brujas son exactamente lo opuesto de lo que acabo de decir es decir si el mago y el profeta pertenecen al poder y a un lugar muy centralizado que expande sus dominios hacia la ciudadanía las brujas son exactamente lo opuesto las brujas viven en el fondo del bosque rodeadas de animalitos no son únicas es más para que su poder tenga sentido tiene que haber muchas cuantas más brujas hay es decir es un poder completamente descentralizado que crece que crece cuantas más brujas hay que crece con el poder de las redes son mujeres cuyo poder no es la magia ni el dedo o la palabra de Dios sino que su poder es conocer el entorno mejor que nadie es decir no hablan con Dios pero hablan con los animalitos del bosque y con su gato generalmente no dominan el entorno y pueden mover montañas pero saben conocen todas las hierbas del bosque y saben para qué sirven es decir estamos hablando de un poder muy descentralizado que funciona solo en comunidad que pertenece al sitio en el que están en el que tienen los pies puestos es decir que no es global sino que es local completamente regional y que pertenece y que cuyo conocimiento pertenece al colectivo es decir ellas no son brujas y nacen sabiendo sino que reciben un libro de su abuela bruja y de ahí van sacando todas las recetas y son las que curan a la comunidad cuando hace falta pero viven están completamente desconectadas del poder y viven en los laterales del bosque entonces yo lo que estaba pensando estos días es ¿quiénes son las brujas de nuestro tiempo? y pensaba en Puerto Rico yo sé quién es Elon Musk y sé quién es Jepezos y sé cuáles son las tecnologías completamente totémicas centralizadas únicas que ofrecen como solución al cambio climático privadas exclusivas y sin embargo no sé quiénes son las personas que han estado ayudando a poner placas solares en los tejados de Puerto Rico no sé quiénes son las personas que han estado gestionando el agua de Ciudad del Cabo no sé quiénes son las personas que facilitan el protocolo anti-huracanes bueno anti-huracanes el protocolo de gestión de huracanes de la isla de Cuba no sabemos quiénes son esas personas esas personas son en nuestro mundo donde todavía no hay huracanes y no hay grandes catástrofes climáticas todavía esas personas para mí son las asociaciones vecinales las no sé las personas que organizan las actividades extraescolares en los institutos son los administradores de sistemas que se ocupan de que funcionen los sistemas en las instituciones es decir son personas capaces de establecer infraestructuras que funcionen para todos sin que todo el mundo tenga que tener un conocimiento técnico pero se pueda beneficiar ¿no? de las tecnologías que no dominan nuestro tiempo pero que son las que nos van a salvar y con eso os dejo os dejo y no sé lo que hacer ¿qué hago? hola por favor muchísimas gracias impresionante el diagnóstico del presente y bueno yo creo que ha habido un hilo ha habido un hilo que se ha sabido recoger Marta ha sabido recoger muy bien ahora algo que es un gesto imaginante y yo propondría también la noción de frontera de Andrés porque creo que este mundo tecnológico realmente distópico que no es futuro que es presente lo que genera es una frontera interior una frontera en nosotros mismos se ha llamado lo individual en todo caso los mundos son múltiples ya vivimos realidades múltiples porque cada uno en nuestra relación con las imágenes que crean realidad efectivamente cuando estamos pensamos que estamos hablando de lo mismo y cada uno lleva su propio hilo conducido por una serie de tecnologías yo creo que en ese sentido es muy importante recuperar algo en lo que Andrea no ha querido desarrollar demasiado pero creo que son los gestos imaginantes gestos imaginantes como lo que con lo que ha terminado Marta también estas comunidades de saberes esta necesidad de comunidades de saberes de gestos locales de gestos realmente relacionados con el mundo circundante y no los mundos que nos están fabricando y entonces a mí sí que me gustaría preguntarle a Andrea si os parece porque creo que que vincula realmente el hilo de la frontera de la frontera de Andrés que es una frontera también interior en el sentido de los racismos emergentes de los neofascismos que 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 nos hacen más necesario y urgente no solo la lucha contra esas grandes tecnologías que están generando esos mundos inflacionarios de identidades excluyentes sino buscar esas micropolíticas como es un cine como es una comunidad de vecinos una realización de imágenes una comunidad de vecinos donde poder hacer frente a esas fronteras internas que se nos imponen desde los niveles infraestructurales y me gustaría ver proponer a Andrea si puede desarrollar un poco más esta idea porque creo que es donde podemos intentar encontrar un vehículo para desde donde pensamos nuevos mundos posibles reales nuevos mundos posibles en nuestro entorno en nuestra cotidianidad esta idea de gestos imaginantes ¿no? ahora gracias bueno muchísimas gracias por bueno he aprendido muchísimo esta mañana y me parece magnífica esta recuperación de las brujas que hace por muchísimas razones ¿no? porque tiene muchas arqueologías no solo también por el magnífico trabajo de Silvia Vicederici que ha hecho en torno a justamente ese lugar ¿no? del Caliban y la Bruja de esa persecución precisamente de todas estas modos de organización y modos de saber como dice Rita Segato ¿no? que es menos utópica y más tópica que tiene que ver justamente no a lo mejor con esa obsesión por la utopía por ese mundo ideal al que hay que llegar que normalmente está tan lejos que nos falta y que nunca llegamos ¿no? y que parece que mientras más cerca estamos más se aleja sino por lo tópico que tiene que ver con esos territorios que se están construyendo y ahí justamente creo que tal como decía Andrés esos territorios no están hechos están por hacer y surgen en muchos casos lamentablemente por el apremio de la necesidad ¿no? Deleuze decía mucho esto que normalmente lo posible no se abre en un campo abierto en donde están todas las condiciones ideales para que se dé si uno cuando hay un muro que te está asfixiando y necesitas abrir un hoyo para poder respirar creo que en el caso que planteaba hay esa necesidad apremiante pero ¿cómo hacer para mover ese régimen de creencia que nos permita no solo ver ahí hay algo que a mí me interesaba dialogar con ustedes no sé cómo lo ven porque generar las condiciones materiales para un proceso de transformación no basta solo con un cambio de conciencia ¿no? o sea no basta solo con saber es lo que dice esto lo sabíamos hace 20 años atrás ¿cómo es que sabiendo esto no podamos dejar de ir como las moscas de Margarita durás perdón a comerse el veneno a tragarse el veneno y ves como las otras van muriendo y tú sigues yendo hacia allí o sea como que a mí me parece una pregunta muy interesante y aquí quería introducir no solo la necesidad sino cómo abrir otra economía de deseo cómo hacer que esa forma de vida sea deseable y aquí me parece o sea todo este despliegue gestual y material infraestructural que has hecho de cómo se forma nuestra subjetividad cómo se forman nuestros gestos cómo se adaptan a una disponibilidad específica luego tampoco podemos culparnos moralmente por responder de esa manera porque han sido cuerpos domesticados durante mucho tiempo entonces trabajar contra el hábito es un trabajo complejo pero ahí es donde a mí me parecía que precisamente las imágenes tienen un lugar de mucha preponderancia porque hay cosas que cambian una imagen y que hacen que verdaderamente alteren el rumbo de una vida y a mí me parecía que en ese trabajo bueno a mí me parece que Stigler también lo ha trabajado de manera brillante en todas sus reflexiones en torno a la técnica cómo generar modos de contraadaptación y a mí me parece que esos modos de contraadaptación Sara Ahmed tiene un texto que a mí bueno me parece muy iluminador que se llama ¿para qué sirve? en donde hace una reflexión en torno a la utilidad y plantean cómo la mayoría de nuestras formas de conocimiento hoy día si no son consideradas útiles son desatendidas y yo sé que es una contraintuición y que no tiene buena prensa que no genera tanto efecto pero yo creo que formarnos en el ir contra el hábito y hacer cosas que aparentemente no tienen sentido tiene una riqueza imaginal que es absolutamente como la de las plantas estas que crecen entre el cemento y no sé a mí muchas veces me gusta mostrar un típtico que hoy había pensado a lo mejor podía traer que es con esa performance que no sé si tienen presente de Mona Hattum cuando va caminando por la Value por el exterior por el extra radio de Londres que se quita los zapatos bueno puedo hacer la performance no tienen la imagen se quita los zapatos se abrocha los cordones a los talones y va caminando que tienen mucho mucho sentido y uno podría decir ya pero eso no nos va a salvar de esta agua que nos está ahogando ¿por qué estamos tan seguros? o sea el tema no es ni lo que significa ni lo simbólicamente que también sino cuál es el espacio que se abre en ese trayecto entonces si poder desarrollarlo más en realidad exigiría otro tiempo para mí ha sido un muy importante referencias como Gilbert Simondón como el mismo Merleau-Ponty como Machado cuando dice que la cuestión no es solo imaginar lo real como lo que hay sino que se canta la realidad que Bachelard también habla de imaginar es cantar la realidad ¿no? y hay algo del canto de la danza que hace el lugar hablando de arquitectura la cuestión es estos gestos María Bardet tiene un texto que se llama ¿cómo hacer mundo con los gestos? creo que es así el título tal vez la memoria ahora me traiciona pero no es que esos gestos estén determinados no es que yo sepa cuáles son esos gestos creo que han de ser producidos en cada caso pero seguro que no pasan por esta adaptación ¿no? o lo que decías este no poder soportar la pérdida o no poder soportar sentir como el tiempo pasa o no poder soportar y sostener que las cosas se acaban ¿no? que hay una continuidad tejida por discontinuidades entonces pienso que a veces cuando lo digo hay gente que le suena muy abstracto y yo siento que estoy hablando de cosas súper concretas pero es porque justamente tengo en el imaginario esto que has desplegado no solo a través de la palabra de la imagen que me parece maravilloso porque la imagen estaba haciendo algo distinto también de lo que tú hacías ¿no? estaba operando en otro plano configurando un paisaje o como lo que decía Andrés ¿no? en este mover esas fronteras que se han sedimentado en unos lugares específicos entonces hay algo del gesto pero incluso del gesto muy mínimo yo a veces cuando necesito escribir en torno a imágenes a veces duermo con esas imágenes y creo que recuperar ¿no? todos esos saberes de lo doméstico incluso ¿no? de conocer cuáles son las hierbas para levantar otras metodologías de cura de cura colectiva tiene que ver con un trato con lo pequeño pero justamente por eso me parecía tan maravillosa esta figuración que para mí no es una metáfora o si lo es lo es en el sentido que dice Ticio Escobar que las metáforas hacen realidad no están sujetas solo al orden del significante y que la cantan a mí me parece maravilloso eso de cómo podemos cantar esa realidad y suspender si se quiere nuestro afán utópico y desplazarlo hacia uno más tópico como diría Rita Sedat ¿puedo? Totalmente sí además bueno el tema de las brujas para mí es un tema muy a desarrollar desde mi punto de vista ultra técnico porque efectivamente el problema que me plantean estas tecnologías que dominan nuestro tiempo y que no nos sirven para lo que necesitamos porque no están hechas para eso es decir yo siempre digo que son tecnologías que no están diseñadas para ayudarnos a gestionar la crisis climática sino para ayudar a gestionarnos a nosotros durante las crisis climáticas es un objetivo completamente distinto y entra un poco en la dinámica que planteaba Audrey Lord de las herramientas del poder nunca nos van a servir para desmantelar el poder y lo que necesitamos para defendernos de la crisis climática es precisamente desmantelar el poder y entonces dentro de esta figura claro se contraponen pues eso un mago y un profeta que son el poder centralizado absoluto porque uno habla con el rey y el otro habla con Dios y viven en el centro mientras que estas brujas que viven en los márgenes en realidad son las que representan lo pequeño lo doméstico lo local lo descentralizado lo hereditario del conocimiento y la gestión comunitaria de los problemas y de las soluciones y del futuro y entonces bueno yo que llevo mucho tiempo defendiendo la creación de comunidades energéticas de comunidades de gestión hídrica de comunidades bueno en torno a problemas comunes en lugares en espacios muy concretos recibo a menudo la crítica de ya claro ahora si todos nos ponemos unas placas solares en el tejado ya todos vamos a ser felices y se va a acabar el hambre en el mundo y claro yo lo que pienso es ante ese cinismo que es el cinismo del capital de tu solución pequeña vecina local no vale la solución que vale es que yo ponga no sé un campo de fútbol de placas solares en el pueblo que vacíe el pueblo de al lado y te ponga un campo de fútbol y luego te lo gestione yo ¿no? que esto siga siendo una solución completamente centralizada a un problema que es un problema colectivo y que también es un problema que se ha acelerado que ha acelerado y ha profundizado la desigualdad entonces claro estas soluciones domésticas en realidad son un poco una recuperación o sea un asumir una responsabilidad radical sobre la producción de la energía y sobre el consumo propio ¿no? y cuando digo energía digo comida o sea hace poco escuché un podcast de un podcast muy gracioso que se llama no me acuerdo es el podcast de Sheila Twilley que se llama Gastropod Gastropod y entonces hablaban de los huertos urbanos en Nueva York ¿no? y de cómo bueno pues se había despreciado mucho la fuga del huerto urbano porque eran huertos que no habían sido creados por hipsters de tercera ola que beben café de cinco euros sino que habían sido creados por los primeros digamos asentadores de Nueva York que eran pobres como ratas y entonces pues tenían sus huertos y sus gallinas y hasta algunos tenían vacas en la ciudad de Nueva York ¿no? y entonces siempre se despreció como un aspecto de Nueva York que no estaba de acuerdo con la ciudad misma pero cuando llegó la segunda guerra mundial solo ellos pudieron comer ¿no? y a mí me recordaba un poco cuando tuve edad de hablar con mi abuela de estas cosas yo le preguntaba oye y vosotros ¿cómo hice? porque mi familia en Gallega era muy pobre y yo les dije ¿y vosotros? ¿cómo pasó la gente tanta hambre en la ciudad? y vosotros sobrevivisteis y me decía nosotros lo teníamos todo aquí teníamos dos vacas hacíamos nuestra propia ropa teníamos nuestro huerto o sea aquí nos pasaron muchas cosas pero hambre, hambre no pasamos y de esa de esa cultura colectiva donde los que tenían chorizos le daban a los que tenían quesos y los que tenían quesos les daban a los que tenían trigo y todos repartían un poco entre ellos ¿no? porque no todo el mundo tiene las mismas cosechas porque no todo el mundo tiene el mismo terreno o los mismos recursos pues de repente se crea una comunidad de resistencia que es capaz de resistir a un montón de cosas ¿no? incluyendo incendios incluyendo problemas de sequía incluyendo problemas políticos incluyendo es decir comunidades de resistencia en torno a la gestión común del local y en este sentido siento que esta sociedad completamente atravesada por el capitalismo embrujada por el capitalismo y por las ideas del capitalismo ¿no? nos resulta muy difícil creer que la solución pequeña la solución local pueda llegar a ningún sitio cuando lo que demuestran los lugares que se están enfrentando ahora mismo a problemas a la crisis climática en plena cara como por ejemplo Puerto Rico lo que demuestra es que son esas las únicas soluciones que ofrecen un respiro pero que yo creo que estaba implícito lo que has desarrollado pero que no creo no lo haces explícito que a mí me persigue que tiene que ver con además de toda adaptación la delegación por ejemplo yo he delegado completamente mi sentido de la orientación y he delegado gran parte de mi memoria de hecho le llamo a mi memoria del ordenador se llama mi memoria ortopédica y de hecho justo en este análisis de los procesos genéticos ahora he hablado de los gestos pero proponía al menos 4 o 5 y el otro es la memoria pero no solo acumular memoria sino cuál es el trabajo con la memoria y yo creo que algo de lo que decía es que es muy importante que en esa creencia que se ha instalado de que hay alguien que nos resuelve el problema es porque no solo hemos sido adaptados a esas concentraciones del poder sino también hemos bueno como sido exiliados sistemáticamente hay ciertas funciones que hemos delegado completamente y que seguimos yo no sé recuerdo que hace 10 años cuando no tenía teléfono móvil me sabía al menos 50 números de teléfono de persona o fechas de cumpleaños es por decir una anécdota porque esto obviamente tiene otras dimensiones hoy día no me sé por teléfono el número de teléfono ni siquiera de mi compañero y afortunadamente aún recuerdo el día de su cumpleaños sin que me lo recuerde una plataforma pero no solo eso o quién te despierta o qué es lo último o sea quiero decir hay como una serie de funciones que es verdad que también por eso hablamos de la tecno imaginación porque imaginamos con los aparatos imaginamos técnicamente pero al mismo tiempo hemos delegado completamente esas partes diríamos que son muy muy estructurantes justamente en el campo de la imaginación y en el campo de la creación individual y colectiva entonces pensaba en relación a esto que decías que justamente esa rotura no solo del acento del tono de esas heridas sensibles que no tienen que ver solo con un cambio de escala sino de transformación profunda de la experiencia pasan también por ahí sí también a mí me llama mucho la atención cuando hablaste del caso de Puerto Rico tuvo que venir una catástrofe para generar un cambio diferente de conciencia en ese sentido pienso en las guerras pienso en todos estos momentos negativos malos que ocurren en la historia en la sociedad y que son los que permiten también una redefinición o buscar soluciones alternativas un poco más cercanas al ideal de las brujas y lamentablemente es así yo creo que es un poco mi crítica a la sociedad porque los pensadores intelectuales los poetas los pintores los artistas tenemos un alcance muy limitado en realidad las buenas intenciones que tienen algunos personas que comunican este tipo de no le llamaremos utopía sino de posibles soluciones tienen un muy corto alcance entonces esta pereza que el capitalismo produce por esta sensación extraña de confort es mi crítica quiero decir hay que esperar a que ocurran catástrofes como en Puerto Rico para que ah es que podríamos hacer las cosas de otro modo y lamentablemente creo que es así por otro lado quería decir otra cosa y ya no me acuerdo pero yo creo que es oportunidad también de dar paz al público si te iba a proponer eso justamente si bueno si hay alguien del público se anima a lanzar una idea una cuestión algo que le haya yo mientras llega el micro a los sitios quería puntualizar que yo no creo que el trabajo de los artistas sea tan limitado es más por eso tienden a acabar en la cárcel yo soy muy existencialista y muy negativo es una visión muy personal limitado a a un muy amplio el público no deja de estar metido todo el día comentabas algo sobre ay me quedé con ganas de acabar de apuntar todas las emociones que te producen porque hay algo allí que me interesa mucho y es como en las nuevas tecnologías están cambiando nuestro comportamiento y donde los detectamos el selfie que es el selfie esa necesidad de querer reproducir nuestra imagen ad infinitum buscando un yo perfecto es una cosa que desde luego está cambiando toda una serie de parámetros en sí mismo bueno adelante no quería interrumpir bueno lo primero muchísimas gracias Marta Andrés y Andrea y a la organización de mundos por venir ostras estoy flipando son como muchísimas cosas la verdad es que incluso en un momento de la charla tuya Marta me he sentido en un momento como desagradable de la verdad pero al final la verdad es necesaria para para el cambio como decías Andrés al final después de una catástrofe ha servido para cambiar las conciencias bueno yo primero quería compartir una reflexión y luego una pregunta que yo creo que me parece bastante interesante la primera reflexión es yo creo que un poco gracias a todo esto yo ahora mismo estoy estudiando actuación me gustaría ser actor estoy en ello sé que es un mundo difícil de ser artista y creo que si una reflexión que me llevo es que yo creo que hay un gran poder desde el teatro para crear nuevas imágenes que den lugar a cambio o sea de esto de crear nuevos mitos y yo creo que ya me llevo como una habilidad para el futuro que yo me quiero o que me gustaría seguir hacer obras de teatro que yo creo que generen ese cambio y bueno en cuanto a la pregunta quería preguntar sobre todo yo creo que más también a Marta ¿no? ¿cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en crear estas nuevas imágenes? porque claro algunas veces pues no sé censuran imágenes tal como que tengo duda ¿eh? no lo endulces vale vale ¿cómo? ya está esa es la pregunta ahí la dejo si la pregunta es si los medios de comunicación contribuimos a crear este entorno de imagen hegemónica que nos pone un poco entre el apocalipsis o la dictadura ¿no? que yo pienso que es hablando en crudo lo que plantean lo que plantean estas empresas las respuestas las respuestas sí completamente absolutamente culpables es decir uno de los motivos por los que yo escribo libros sobre este tema es precisamente porque mi entorno es el entorno de los medios de comunicación y una de las cosas que más me irritan es que por la naturaleza misma del negocio de la comunicación tendemos a a publicar cuando alguien abre inicia un proyecto con un montón de financiación para no sé para poner una planta en Escandinavia que chupa el CO2 de la atmósfera y va a salvar el mundo pero no hacemos un seguimiento para decir que después de un año y medio de planta que chupa el CO2 de la atmósfera hemos descubierto que o bien produce más CO2 del que chupa en el proceso o bien chupa tan poquito tan poquito que tendríamos que cubrir la faz de la tierra con esas plantas para poder chupar el CO2 que necesitamos eliminar de la atmósfera o que cuando de repente hacemos un casi public reportaje sobre una smart city un proyecto de yo que sé pues poner un ejemplo muy icónico un proyecto de Google en Toronto donde van a gestionar con datos de forma absolutamente mágica y eficiente porque Google son magos todos los aspectos de la ciudad que requieren energía y con lo cual va a ser todo mucho más limpio mucho más eficiente todo el mundo va a ser mucho más feliz y va a llegar mucho más rápido a los sitios que esta es una de las grandes ventajas de la sociedad de la información y van a quitarnos trabajo y sin embargo estamos siempre más ocupados que nunca pues lo anunciamos ponemos las maquetas contamos cuánto dinero se van a gastar cómo va a ser el futuro con este tipo de gestión pero luego no hacemos el seguimiento para descubrir que tres años después todo ha sido desmantelado antes de empezar porque resulta que para hacer una smart city tienes que eliminar todos los derechos civiles de los ciudadanos que viven en esa ciudad y eso lo puedes hacer en una ciudad en un rincón de Zimbabue pero no lo puedes hacer en Toronto porque es otra clase de sociedad entonces ¿somos culpables? absolutamente sí estamos trabajando en redacciones que han ido eliminando todos los recursos que nos protegen de eso es decir yo siento que ahora mismo los periódicos trabajan prácticamente sin sistema inmunitario para la desinformación y para la propia voluntad de generar suficientes visitas para mantener el negocio a flote y entonces pues estamos contribuyendo de forma completamente tóxica a esa visión hegemónica del futuro que nos que nos que nos tiene atados a estos comportamientos a mí ahí en eso me gusta bastante siempre recordar que toda la arqueología de los medios nos ha enseñado que siempre los medios son ambivalentes hay como una contradicción a la que nunca pueden renunciar que es lo que Platón llamaba fármaco que es lo que luego recupera Derrida en la diseminación con conceptos a lo mejor más diferentes pero lo que viene a decir es que un cuchillo sirve para prepararte la cocina y para matar a alguien al mismo tiempo al mismo tiempo por eso es tan importante lo de renunciar a esta premisa por excelencia de la racionalidad moderna que nos impone una realidad discotómica no solo de lo bueno o lo malo que se ha radicalizado cada vez más o esto la salvación o la extinción como dice de manera irónica y maravillosa Jorge Richman otro colapso es posible sino que todo medio tiene ambivalencia yo estoy totalmente de acuerdo y creo que en esto es justo lo que está diciendo Marta ahora de esta hegemonía tan aplastante de los medios que ostentan ese lugar de poder y es verdad que las redes las plataformas no solo por cómo nos han adaptado tienen un margen de indeterminación muy pequeño esto es torcer o profanar el dispositivo como le gusta decir a Giorgio Agamben para hacerlo que haga aquello para lo que no está programado a mí me interesa mucho también preguntarnos cómo una infraestructura puede transformarse en otra como aprovechando ese margen de potencia que tiene que no ha sido explorado por supuesto que ahora imaginar esos medios aprovechar ese medio de comunicación bueno pero tu mismo trabajo a lo mejor podría ser cierto desvío del dispositivo de ocupar un lugar de visibilidad del que tiene en un momento trabajas dentro de unas lógicas de los medios pero también dispones de otros medios en los cuales abre otro imaginario pero hay algo de eso que sí que estas plataformas ahora es muy triste decirlo porque venimos de un fracaso hiriente pero lo que ha pasado en Chile desde el 2019 hasta ahora era como una bocanada de aire fresco y de toda una posibilidad que se tejió que ahora parece ver su ocaso pero que bueno nunca podemos verdaderamente calcular las resonancias de alientos colectivos tan amplios en donde justamente el subvertir el uso de los medios ese uso que tenemos a la mano que es tan mínimo tan controlado por una serie de mecanismos que nos exceden porque no comprendemos porque son cajas negras para nosotras de los cuales somos funcionarios como tiene ese texto maravilloso que se titula así del funcionario que nos hemos transformado en funcionarios de aparatos que no comprendemos a mí me gusta pensar que todo 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 medio todo medio es justamente la complejidad del medio es su anestética todos esos aspectos inaparentes tienen un margen de indeterminación por muy 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 pequeño que sea y ahí es esa grieta donde se nos juega a la vida muy literalmente muy literalmente de poder explorar o no y a veces hay gente que a mí me dice que soy demasiado optimista y a mí siempre me gusta recordar lo que decía Gramsci de que el pesimismo es para tiempos mejores gracias por cierto aló bueno me sumo a los agradecimientos también por la ponencia muy interesante surgen muchas ideas y yo quería más que una pregunta quizá generar un input a ver y es para escuchar también las reflexiones que tienen usted sobre quizá la relación también que a mi parecer tiene una que podría describirse como una profunda crisis de sentido colectiva en torno también a las materializaciones de esta imagen y su repercusión un poco la correlación que hay entre una subjetividad colectiva a propósito de una técnica y cómo esa técnica se replica desde esa subjetividad colectiva citando un poco lo que se describía de este fenómeno de QAnon que podemos ver hoy en el impacto que ha tenido sobre la guerra o la invasión de Rusia es cómo migró esa población que antes creía en esta fantasía de vampiro chupasangre peófilo etcétera cómo migraron también y algo que hicieron los rusos muy bien que siempre lo han hecho en esta nueva como versión de qué difícil es escucharse como diferido perdón en ese aprovechamiento de que tomó como un poco a la población de QAnon que la migró ahora que son fanáticos de Putin diciendo que en verdad Ucrania es una cuna de esta secta pareciera ser que también dentro de toda esta locura nos recuerda lo que está diciendo Andrea también de que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo pareciera ser que es más fácil imaginar sectas de vampiro chupasangre y estructuras de poder ocultas que no la realidad del capitalismo me preguntaba si había reflexiones en torno a eso y digamos desde el sentido ¿no? y por último también preguntarle a Andrea su opinión que yo también soy chileno y también vi con mucha pena estás herido muy herido muy herido ¿qué opinión tienes tú sobre quizás los posibles efectos del rol que jugaron esta no sé si decir la imagen pero sí como los censos los indicadores de cómo iba a resultar la elección y lo que a mí me parece no solo a mí pero como el efecto que eso generaba en torno a las posibilidades de la elección en cuanto como porque fue algo que hicieron mucho los medios ¿no? como resalzar como que la prueba iba en decadencia y el rechazo bueno eso como una de las tantas herramientas que utilizaron meditando sobre ese fenómeno en cuanto a la imagen como esta imagen dato y el rol que a tu opinión jugó ¿no? en los resultados de la elección del plebiscito eso ¿podemos cambiar las luces y podemos tal vez iluminar más la sala y menos la nuestra? es que no sé sí cambiemos el orden del interrogatorio o sea sí que es bonito el efecto radio de estar con una voz que te habla en el oído gracias nos gusta es otra realidad así hemos estado nosotros hora y media Andrés no sé si quieren no la pregunta iba dirigida a ti la primera parte yo creía que a ti yo creo yo tengo algo muy breve que decir para mí estoy aún con los sentimientos muy a flor de piel por lo cual me cuesta mucho hablar y tratar de entender la complejidad de lo que se articula ahí por supuesto estoy muy en contra de todos esos discursos que intentan hacer una reducción diciendo la gente es tonta no sabe a mí me interesa más bien dónde ha fallado el que se pudiera poder imaginar un Chile diferente creo que hay algo ahí que ha fallado en la consistencia de hacerlo imaginable y en parte yo suelo partir por las autocríticas o por las críticas de quien siendo más cercano creo que ante una posibilidad lo digo en términos muy coloquiales hubo como una avenida arriba y se articuló una constitución tan ideal que estaba como alejada a lo mejor del 60% de la población chilena que a mí lo que más me hiere son los datos y por supuesto que hubo un manejo no solo de informaciones de tergiversaciones y ya digo que esto no lo explica todo sí que creo que hubo eso y creo que el fallo tiene que ver con cómo ha habido una incapacidad que ya se sabía que no iba a venir por clase por parte de la composición política de hacer que eso fuera imaginable o sea no sé creo que no te contesto pero lo que puedo decir en este momento es que creo que sin duda los medios hegemónicos jugaron un rol muy muy importante y está demostrado o sea quiero decir que esto no es hay datos hay datos y hay niveles de cómo eso funcionó y que hay muchas otras capas que ni sabemos ni comprendemos pero que también está esta que yo creo que es importante no perder de vista y creo que había algo en relación sobre todo a la cuestión migratoria que diría que iba dirigida a ti la pregunta Andrés pero es que no se oía muy bien ahí está esto del micro que me imposibilitó escucharte bien sí que escuché lo de la inmigración pero no aló aló la pregunta en el fondo era para los tres también un poco que como veíamos que creo que hay mucha meditación había una increíble meditación discusión sobre sobre todo en cuanto a la tecnología los medios y como las propuestas de cómo impacto el mundo pero yo me preguntaba sobre sus meditaciones sobre la subjetividad colectiva en donde estas proposiciones técnicas se encuentran y tomaba el ejemplo de lo que de lo que sucede de lo que sucedió en una primera instancia con cubanón en Estados Unidos y que ahora adquiere como una relevancia parece ser más internacional en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania en donde dicen que que Putin está luchando contra los fascistas ucranianos en donde tienen estas fábricas esto es literal gente cree esto que en Ucrania hay unas fábricas con niños donde les drenan las glándulas y se las reparten a los agentes del poder oculto entonces y lo que con lo que lo conectaba era la cita que tú citabas sobre que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo y pareciera ser también que ocurre de otra manera también y es que no es más fácil imaginar mundos fantásticos pero terribles como de sociedades secretas etcétera que controlan todo versus como enfrentarnos a la realidad del capitalismo si la gran pregunta hacerse es como estos mundos paralelos estas asociaciones que aportan soluciones vitales sobre todo en momentos de transformación social o de traumas sociales tienen tienen una sostenibilidad es decir una sostenibilidad económica porque queramos o no vivimos en un mundo capitalista y esto es un problema a plantearse creo que desde esta conciencia que nos ha traído las crisis económicas las caídas de la bolsa y lo que vendrá que yo no lo veo muy alentador pues creo que nos irá llevando a este compromiso que aquí se está hablando y se lleva hablando muchos años de ya no tanto pensar el mundo como una aldea global fantástica como un poco ese paisaje de estos sudopistas sino un lugar donde hay una vuelta al trabajo colectivo y de intercambio de material de información y una vuelta también a esta noción que se habla en antropología que tiene que ver con es una palabra en inglés que se llama the gift el gift es un regalo o la gratuidad que das a un vecino pero que también tiene que ver con un don a esa necesidad de bondad y de compartir cosas a mí me ha parecido muy interesante y esto ha sido totalmente aleatorio como de repente tú has propuesto también esa necesidad de volver a los mitos o de construir mitos incluso construir mitos nuevos pero sabemos que desde la creatividad pues no hay nada original sino que tomamos un poquito de aquí un poquito de allá y actualizamos un nuevo imaginario esta necesidad de invocar lo imaginario creo que es fundamental y creo que las redes están justamente bloqueando este imaginario de una forma que ya hoy día no recordamos porque estamos todo el tiempo sumergidos en la red y no estamos recordando qué pasó el día de ayer que a lo mejor si me preguntáis ahora no lo recuerdo bueno no el de ayer justamente lo recuerdo pero digamos me entendéis y pues eso de alguna forma esta noción de mitos que ha surgido esa invocación de lo imaginario en mi caso desde esa transfiguración de lo real que proponía Josep María Catalá y un deseo que surge de una forma espontánea pero que ahora es algo que me interesa mucho y estas prácticas chamánicas estas relaciones de curación con la naturaleza no es algo que estaba en mi vida es algo que surge a partir de Carelia y que pienso seguir explorando y en mi caso creo que me permite a través del cine y a través de un montaje que yo llamo alquímico por justamente ligarlo a estas prácticas chamánicas o mágicas me permite invocar la historia a hablar del pasado para no olvidar para justamente hablar de nuestra memoria y de nuestros errores y en este sentido pues cuando has hablado de estos pensadores y invocaste a esos héroes al mago al que predice un poco el futuro y luego las brujas creo que de repente hemos hecho una conjura aquí de mundos basados en mitología pero que quizás tienen cosas que aportarnos al mundo de hoy sin caer en lo puramente fantástico y creo que podemos aprender mucho de ellos totalmente yo quiero decir la historia que nos llevamos contando desde principios de la humanidad es la historia de un mago que monta una tecnología que nos salva de un desastre meteorológico forma parte de nuestra arquitectura neuronal es irrenunciable lo que pasa es que tenemos que desarrollar otras partes yo te confieso que la única parte de tu pregunta que he entendido ha sido ¿por qué creemos en esos mundos disparatados de QAnon y de los antivacunas y el terraplanismo para no enfrentarnos a la realidad? y creo que en la pregunta se contiene la respuesta creemos en esos mundos no solo para no enfrentarnos a la realidad sino porque la realidad ha perdido el sentido es decir esos mundos que son mundos paralelos completamente imaginarios tienen un sentido interior muy o sea las conexiones de sentido entre unos elementos y otros de esos mundos son muy sencillas o sea esto no es algo que se me haya ocurrido a mí esto es algo que la gente que se dedica a estudiar la desinformación y por qué de repente una comunidad de personas decide creer que efectivamente Hillary Clinton tiene un sótano en una pizzería donde trafica con niños y de vez en cuando se los come pues ¿por qué? porque pues se dan una combinación de factores entre los cuales está la soledad la mayor parte de la gente que está entregada a este tipo de creencias es porque en esa creencia ha encontrado una comunidad con la que comparte pues una serie de características probablemente la ansiedad pero también la característica de que no tienen otra ¿no? porque vivimos en una sociedad que ha abandonado la iglesia que ha abandonado las instituciones vecinales que ha abandonado la vida de vecinos de hecho ¿no? yo he vivido en el mismo sitio durante 10 años y la mitad de los vecinos de mi edificio que tampoco era muy grande no los conozco y esto a mí me parece una tragedia sobre todo cuando todos vivimos tan lejos de nuestras familias vivimos en una sociedad que atropella a la gente por falta de comunidad entonces bueno pues ahí está un elemento que para mí es muy principal ¿no? ofrecer comunidad y segundo que es que el mundo no tiene sentido es decir y el mundo no tiene sentido pero no porque o sea la sensación que tú tienes no es que no tenga sentido sino que no tiene sentido sino que no llegas a verlo ¿no? que la maraña de jerarquías y conexiones es tan tan absolutamente vasta que tu capacidad de comprender el mundo en el que vives y por lo tanto de jugar con sus reglas y ganar está completamente eliminada así que te mueves a un mundo donde las reglas están mucho más claras los buenos y los malos sabemos exactamente quiénes son sabemos de dónde vienen sabemos exactamente qué es lo que hacen y sabemos cuál es la estrategia para defendernos ¿no? son mundos mucho más pequeños de los que o sea la mitología se compone de esos mundos la religión se compone de esos mundos son mundos que hacen sencilla la existencia y en este momento de nuestras vidas a todos nos hace falta un poco de sencillez entonces yo no pienso que la gente que se niega a ponerse vacunas son estúpidos no pienso que son anticientíficos y sobre todo como persona que se dedica a la comunicación porque escribo en periódicos y escribo libros y doy conferencias no creo que decirles una y otra vez que son estúpidos y que la gente cuando se vacuna sobrevive a unas cosas y la gente que no se vacuna se muere de esas cosas no creo que esto les vaya a convencer de que están equivocados sobre todo porque desde un punto de vista científico la estadística me dice que llamar estúpida a una persona no la convence casi nunca de nada lo que sí que pienso es que se dan pues eso un contexto y unas condiciones ambientales ahora mismo que se que incentivan ese tipo de abandonos en mundos paralelos gracias bueno primero muchas gracias por la ponencia y lo que más a mí me ha llamado la atención es algo que ha dicho Andrea y Marta es poner en el foco en lo que es la dominación que como estudiante de ciencias políticas es de lo que más me interesa y bueno sobre todo en lo que a lo que se ha referido Marta de todo este entramado administrativo de las empresas privadas de que muchas veces criticamos lo que es la burocracia como si fuese algo exclusivo de las instituciones públicas cuando realmente lo que más o sea el entramado más grande que existe y que más está relacionado entre sí es precisamente la burocracia y la administración de las empresas privadas y yo poniendo como ejemplo a Max Weber lo que es la dominación mediante la burocracia y lo que es una jaula de terciopelo que se conecta mucho con lo que es la dominación mecánica de nuestros deseos que yo creo que eso es de lo más importante y creo que es uno de los peligros más grandes que hay ahora y nada eso es esa reflexión sin duda gracias por ese comentario que me encanta porque efectivamente una de las cosas importantes es que nos creemos que esas empresas han encontrado la fórmula para hacerlo todo de forma eficiente cuando lo que han encontrado es la fórmula para esclavizar trabajadores a lo largo de todo el mundo sin responsabilizarse de sus problemas médicos de sus bajas de sus vacaciones es decir que han encontrado la forma de defraudar de defraudar al sistema democrático por el que tanto habíamos luchado durante la segunda mitad del siglo XX es decir ellos no son genios de la tecnología lo que son es genios del crimen o sea son prácticamente el AMPA y esto se refleja un poco también en nuestra idea de la inteligencia artificial de que estamos convencidos de que la singularidad está a la vuelta de la esquina porque cualquier día la batidora que tienes en la cocina no sé se va a ir con tu hija a Las Vegas a casarse o te va a robar el coche y sin embargo me gustaría recomendar un libro que se llama Atlas of AI el Atlas de la Inteligencia Artificial de Kate Crawford en el que básicamente explica o sea la tesis principal es que la inteligencia artificial que existe ahora mismo ni es inteligente ni es artificial no es inteligente porque en realidad depende de un montón en el mundillo se llaman monkeys de monos codificadores de monos programadores que están haciendo el trabajo que tú piensas que hace el algoritmo en hangares en la India y en Pakistán y en China y en Latinoamérica por un precio miserable 15 horas en la silla aunque ellos lo llaman moderación pero eso es la inteligencia artificial que nosotros pensamos que es magia y por otra parte que no es artificial porque depende de forma absolutamente incontestable de materiales que necesitan minería que necesitan transporte que necesitan refinamiento que necesitan una cadena de suministro es decir que dependen de la mano de obra de nuevo de un montón de gente esclavizada en países poco desarrollados no sé si se puede decir poco desarrollados ya no sé ya cuál es la manera apropiada de decirlo y entonces es la imaginación nuestra lo que las hace infalibles cuando en realidad o sea ni siquiera su burocracia está buena es tan buena su burocracia pretende o sea depende de tener un montón de gente esclavizada de que haya mucha gente trabajando muchas horas por muy poco dinero optimizando su tiempo para que tú recibas un paquete en menos de 24 horas no es magia lo que hacen es defraudar quería decir una pequeñísima cosa que es que no sé si conocen ese texto de Foucault que se llama Defender la sociedad en donde dice que las verdades se producen como se produce la riqueza a mí me interesa mucho esa idea de que una verdad se produce porque como saben la verdad es uno de los grandes problemas filosóficos y se supone que la verdad es no existe y uno la conoce o no la conoce pero Foucault dice que las verdades se producen que no se constituye ningún poder sin su producción de verdad y en esto que decías me parece como muy muy importante cómo se produce una verdad porque hay algo a lo que yo creo que Foucault no llega y es como el nivel de inscripción de la importancia que tiene la superficie y era muy importante eso de la presentación que hacías las imágenes incluso cómo se presenta la plataforma esa inscripción superficial de la ideología que normalmente en la tradición del pensamiento las superficies se han tenido por aquello que viene a decorar la cosmética de algo que tiene una verdad más profunda y es como que la viste la tapa la maquilla o incluso las apariencias son aquellos que nos alejan de la verdad pero yo creo que nos tenemos que tomar muy en serio las apariencias primero porque nuestros modos de aparecer se juegan en las apariencias o sea nuestros modos de ser son indisociables de nuestros modos de aparecer y creo que eso lo ha entendido muy bien la producción de las tecnologías del capitalismo y por eso se inscribe también con el deseo por eso hay algo que enlaza con nuestro deseo que hace que nosotros seamos cómplices la callo y lo que sea que haya que hacer para estar sujeto a esa infraestructura entonces creo que hay un nivel infraestructural que llamaríamos como justamente lo que hace estructura y que suele estar más soterrado a pesar de la falsa transparencia de los medios sabemos que nunca son transparentes pero al mismo tiempo hay una dimensión que es crucial que es la de la superficie que es la inscripción superficial Nietzsche decía que los griegos eran profundos porque eran superficiales pero había algo de esa intuición que lo que viene a decir y por eso hoy día el mundo es como no solo de los programadores sino también de las y los diseñadores el mundo del diseño cómo se cómo se aparece o sea la pregunta fenomenológica clásica por el aparecer hoy día ya no aparece necesariamente como lo que oculta algo sino lo que da su forma conforma y permite o posibilita como una inscripción ideológica que es superficial pero no por ello menos profunda Sí, además estas tecnologías estas empresas son la verdadera fábrica de sueños en nuestro tiempo porque han conseguido ser un poco como los reyes de la metáfora inversa en el sentido de que las metáforas son generalmente algo que facilita la comprensión de a lo mejor una realidad o un concepto complejo mientras que ellas lo que han hecho ha sido convertir la metáfora en la tapadera de un concepto que no es nada complejo pero que está mejor invisibilizado vamos a ir cerrando llevamos dos horas y pico si os parece si no es muy urgente es maravilloso hay corazanes ahí fuera yo me acuerdo exacto ahora podemos tomar algo y fuera y seguir charlando que para eso está eso muchísimas gracias a todo el mundo especialmente a mí gracias